Damos comienzo a la primera sesión de estas decimocuartas jornadas de la SEDIC. La primera sesión, además, sabéis que tienen las jornadas una estructura progresiva en tres sesiones, para empezar por las ideas, las ideas que son el germen necesario para realizar cualquier proyecto a trabajar. Antes de presentar a las personas que nos acompañan y a las que voy a dejar la voz, quería agradecer a la SEDIC la invitación que han hecho a que presentara esta sesión, ya que me ha permitido asomarme al ámbito de la innovación y de las ideas desde las personas que nos acompañan y los proyectos que están desarrollando. La verdad es que cuando me invitaron, cuando Eugenio me invitó a participar y coordinar esta sesión, no pude dejar de pensar en un tema musical, ya que llevamos una mañana tan musical, pues agrego algo más. Me vino a la cabeza que quienes me conozcáis podrían entonar al verme aquí aquel tema del grupo Barmin, de qué hace una chica como tú en un sitio como este. Y esto lo digo para los que no me conozcáis, yo procedo del ámbito bibliotecario puro y duro. Ahora estoy en la docencia, hace ya bastantes años estoy en la docencia, pero procedo del ámbito bibliotecario y siempre hemos tenido fama los bibliotecarios de ser un mundo muy tradicional y poco innovador. Yo quiero romper una lanza contra esto. Nada más lejos de ese tradicionalismo. Las ideas y la creatividad también existen en el ámbito bibliotecario y, sobre todo, necesitamos muchas más. Lo más frecuente es encontrar en el ámbito bibliotecario mucha ilusión y por eso sí que estoy aquí. Porque creo que la ilusión, junto con las ideas, es lo que promueve y hace que surjan nuevos proyectos. Y eso desde aquí sé que quiero lanzar para el mundo bibliotecario esa idea de ilusión y ahora de ideas. Por todo ello, es un lujo compartir la sesión, esta primera sesión, con las personas que me acompañan y que procedo a pasar a presentar. La estructura de la sesión, cada una de las personas nos darán una idea de los proyectos que están realizando y alguna idea sobre ideas. Y más o menos intervendrán como diez minutos cada una. Y al finalizar, queremos que todas las preguntas que surjan, para uno de ellos o para todo el grupo, se vayan produciendo entre los de la sala. Empiezo con la presentación a vuestra derecha, empezando a Alessandro Manetti, director del Instituto Europeo de Diseño de Barcelona desde 2002. Y anteriormente, director del Instituto Europeo de Diseño de Turín y subdirector del Instituto Europeo de Diseño de Milán. Es sociólogo, se dedica desde hace más de quince años a temas vinculados a la moda, el diseño, la comunicación, la creatividad, las nuevas tendencias... ...y a los cambios de la sociedad contemporánea aplicados a las áreas de formación, investigación y proyectos. Tiene un perfil multidisciplinar y forma también parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Italiana. Y es miembro del Think Tank PIMEC 2020, que es un comité de búsqueda de oportunidades de negocio para los micros, pequeñas y medianas empresas de Cataluña. Profesor en el Máster de Diseño y de Moda. Profesor en 2007 creó en el Instituto Europeo de Diseño de Barcelona un observatorio global de futuros sobre macrotendencias en la sociedad contemporánea. Y en 2008 un Think Tank de Creative Design. A continuación, a su derecha, tenemos a Fernando Echevarrieta, socio fundador de Ideas for All, multidisciplinar, apasionado de la innovación y la tecnología. Pero también de otros temas tan variados como son la etología, la arqueología o las religiones. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido profesor asociado en la Universidad Pontificia de Salamanca. Tiene publicados numerosos artículos divulgativos sobre informática e internet. En su vida en la empresa se ha movido siempre entre la tecnología y el negocio. Consultor tecnológico y jefe de proyectos de Cuarana. Gerente de servicios financieros en Razona e Intrasystems. Es responsable de equipo de ofertas de arquitectura también en Intrasystems. Y gerente de desarrollo de productos. Es socio fundador de Ideas for All, donde, entre otras ocupaciones, como aprender a aprender y compartir lo aprendido con sus clientes, es responsable de tecnología. En sus ratos libres, además, le podemos encontrar fotografiando en un desierto o en la selva, o filmando tiburones, tigre en 3D en Agua de las Bahamas. A continuación, tenemos a Guillermo Ricarte, director general de CREA Futur. Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y máster en Administración de Empresas para el IS Business School. Como director de CREA Futur, desde 2007, ha consolidado su conocimiento en la investigación de personas y en la detección de nuevas tendencias sociales, tecnológicas y económicas, así como en la identificación de líneas de negocio de interés para empresas privadas e instituciones públicas. Desde CREA Futur, ha trabajado en ámbitos tan diversos como el gran consumo, la educación, la tecnología, la energía o la sostenibilidad. Antes de asumir la dirección general de CREA Futur, obtuvo una gran experiencia como consultor estratégico en The Cluster Competitiveness Group, empresa especializada en análisis y desarrollo de clúster empresariales. Por último, en el extremo, Ricardo Alonso Maturana, fundador y director de Ryan Interlining Lab, licenciado en Filosofía por la Universidad de Deusto y doctor en Sociología por la UNED, ha trabajado e investigado sobre sistemas de formación, modelos educativos e innovaciones sociales derivados de la instalación en la Sociedad de la Información. Como socio tecnólogo, ha desarrollado NOS, con tal fin fundó en 2002 Ryan Interlining Lab. NOS es una plataforma de software semántico que propone la conexión de intereses y conocimientos a partir de los datos abiertos y enlazados y el aprendizaje social y colaborativo en comunidades online. Bueno, pues con todo esto, creo que ya nos podemos hacer una idea de dónde proceden. Les dejo a ellos que os hablen y cuando finalicen, por favor, todas las preguntas que os surjan, estaríamos interesadísimos en que las expusierais. Gracias. Aplausos. Buenos días, buenos días a todos. Soy Alessandro Manetti, ya como se ha dicho soy italiano. Me ha dicho que aquí consta la colección más importante de Leonardo da Vinci. Entonces, me siento un poco casi en casa. Aunque me ocupo ya desde hace muchos años de formación aplicada al diseño. Con lo cual, las ideas para nosotros son fundamentales. Es muy importante tener una buena idea a raíz y como punto de partida para tener un buen proyecto de design, de diseño. Y, sobre todo, trabajando en un entorno de formación, trabajamos siempre con un conjunto de personas que están, por un momento de su vida, también con una ilusión en la generación de ideas muy interesantes. Con lo cual, la idea era, en diez minutos, un cuarto de hora, presentar simplemente cómo nosotros trabajamos el proceso desde la idea a un proyecto de diseño, utilizando la formación y la design education, el entorno. Sería lo mismo, hablando de la escuela en la cual trabajo o de otra universidad o escuela. Sería, creo, bastante similar o lo mismo en términos de proceso. La idea siempre empieza desde un punto de partida. O sea, que la formación aplicada al diseño es una formación de carácter profesional. Con lo cual, para nosotros es muy importante trabajar codo a codo con empresas reales. Y, para empezar este proceso, el punto de partida es la necesidad o la conciencia por parte de una empresa de tener una necesidad de innovar su modelo de negocio, sus líneas de productos, sus líneas de servicios. Otro punto de partida es la cultura. Y esto sí que es más difícil, porque a veces también nos chocamos con este problema. poder tener una cultura que sea sensible hacia la innovación, hacia explorar nuevos caminos diferentes con respecto a los caminos tradicionales, en la gestión de empresas y en el desarrollo de productos y servicios. Si existen estas dos condiciones, existen dos posibilidades. Por lo menos, existen muchas más, pero me interesa comunicar estas dos posibilidades. La posibilidad de crear innovación apoyándose a canales, entre comillas, tradicionales. O sea, a centros de tecnologías. Muchas empresas, para generar innovación, se refieren a centros de tecnologías. Centros de design consulting. En Barcelona y en Madrid, cada vez hay más centros calificados de design consulting. Uno, creo que sea el más conocido de todos, IDEO, que es la corporation, la multinacional de los centros de design consulting en todo el mundo. O bien, crean, cuando no existen, departamentos de innovación internos que permiten, con un conjunto, un team, un equipo de personas, de generar innovación. Existen muchos otros canales que no son tan tradicionales o se recurren menos, pero se empiezan, sobre todo a lo largo de los últimos años, a recurrir. Los canales emergentes, en mi opinión, en mi punto de vista, son seguramente los centros de formación. Cada vez más las universidades, las instituciones de formación, las escuelas, sobre todo aplicadas al diseño, crean y generan innovación colaborando codo a codo con las empresas, sean microempresas, sean pymes, sean grandes empresas. Otro canal interesante es el Observatorio de Tendencias, los Observatorios de Tendencias. Aquí tenemos un representante, Guillén, de este canal interesante. Nos podrá contar mejor que yo cómo se generan las ideas en este entorno. Y, por supuesto, se habla mucho a lo largo de los últimos años de co-creación. Los usuarios finales, involucrados de una forma u otra, generan, hoy en día, innovación, bottom-down, desde el bajo, que llega directamente a las empresas. Estos, cada vez más, se incorporan también y se integran en el proceso de desarrollo de diseño de productos. Esto es muy interesante. Entonces, en nuestro caso, al ser centro de formación, ya desde el 2007, creamos un pequeño departamento que inventamos el nombre, el acrónimo I más ED, jugando sobre las palabras I de investigación, de research, y ED de educación. Básicamente, el objetivo de este pequeño departamento dentro de las escuelas es aprovechar de todo lo que es una comunidad de una universidad, que es una comunidad con más de, en este caso, mil estudiantes de diferentes nacionalidades, trescientos y pico profesores, unas comunidades de profesionales, de diferentes, un app de relaciones, podríamos decirlo así, y ex estudiantes, ex alumni, que también es una comunidad muy interesante, aprovechar de toda esta comunidad de personas para poder crear grupos interdisciplinares, customizados a las necesidades de las empresas, y trabajar generando innovación a partir de un briefing, de un documento de presentación de una idea por parte de la empresa. El IMA-SED también nace con el objetivo de dar continuidad a lo que podrían ser proyectos que se generan simplemente en un entorno didáctico, con lo cual, por motivos de formato y de tiempo, no tienen suficiente potencialidad para desarrollarse y conformarse como productos reales, e individua una continuidad, un seguimiento más allá de lo que es el momento de formación. ¿Cuál es el proceso? Normalmente, se llega a una empresa, normalmente nosotros trabajamos con PIMEC, también con la patronal de las pequeñas y medianas empresas de Cataluña, y a partir del primer contacto de empresas se realiza una pequeña análisis SWOT, un análisis de las potencialidades, de los puntos de debilidades, de los puntos de fuerzas, y de lo que es, a nivel de su entorno de empresa, las amenazas y las oportunidades. Esta es una herencia clásica del marketing, que nosotros realizamos de forma más creativa, no hay tiempo ahora para explicar, digamos, la análisis SWOT creativa, pero lo realizamos de forma más visual y más creativa. Luego, pedimos a la empresa un briefing, un documento de entrega de un proyecto por desarrollar. Nosotros lo llamamos co-briefing porque creemos que es muy importante trabajar codo a codo en la redefinición del briefing, porque muchas veces una empresa cree deber necesitar una serie de elementos que, efectivamente, vistos desde un punto de vista externo, se descubre que no son exactamente los que la empresa cree que debería tener como necesidades. Con lo cual, es ya un proceso de tipo colaborativo el hecho de redefinir las necesidades de innovación de la empresa. Y luego, a partir de ahí, empieza una actividad de trabajo, con lo cual, se sigue el desarrollo de una metodología de investigación y de creación, hasta llegar a una presentación final. Y, a partir de la presentación final, se decide, junto a la empresa, la oportunidad de desarrollar en una fase más concreta de prototipación los proyectos que se han generado. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de trabajar en un entorno de formación? Las ventajas para una empresa es poder innovar con un impacto en términos de costes relativamente bajo, porque la escuela ya tiene asumidos toda una serie de costes, por ejemplo, de profesorado, de profesionales, de creación de grupos de trabajos, de entornos, de espacios y de facilites, de estructuras. Tiene un enfoque muy diferente de lo que son los canales tradicionales, de lo que podría ser el enfoque de un centro de tecnología o de un centro de design consulting. Se participa proactivamente en un proceso de innovación, de forma proactiva y colaborativa. O sea, se pide a un representante de una empresa de trabajar juntos al grupo de trabajo de estudiantes y profesores. Y, sobre todo, es una ventaja interesante para aquellas empresas que tienen objetivo de desarrollar productos o servicios que sean enfocados en un target, en un público objetivo joven. Nosotros trabajamos, sobre todo, el público entre los 18 y los 27 años. Tienes también límites. El límite principal es lo de desarrollar, en la mayoría de los casos, una idea que se limita a un concept design, a un diseño de un concepto y no de un producto, con lo cual falta la parte de feasibility and viability, de viabilidad tecnológica y económica. O sea, falta, pero se desarrolla, digamos, mejor dicho, en una segunda fase. Y el tercer límite más importante es el límite de respetar el timing, el calendario del año académico de la escuela. La metodología, si quisiésemos, digamos, verla desde un punto de vista visual, empezaría, entonces, con el co-briefing. Luego, siempre, cuando hablamos de ideas en términos de diseño, siempre tocamos estos tres puntos. El producto, diseño, forma y función, o el servicio. La análisis del producto, diseño, forma y función. La análisis del usuario final, y cada vez más lo analizamos no simplemente como usuario, como persona fría que usa un producto, sino lo analizamos desde el punto de vista emocional, en sus facetas también de su subconsciente, de todo lo que le pasa, digamos, a lo largo de la experiencia de relación que él tiene con un producto y un servicio. Y luego analizamos todo lo que es el entorno, con particular enfoque también en lo que es la parte de comunicar, de la comunicación del producto. Luego empieza la parte de la investigación, de la research, hasta llegar, hemos dicho, unas propuestas de tipo conceptual. En lo cual, a partir de ahí, empieza una segunda fase, en la cual se decide, juntos a la empresa, la prototipación de la idea. Y, al mismo tiempo, estos proyectos sirven, en la mayoría de los casos para las empresas, también como proyectos de tipo comunicacional e inspiracional a nivel interno. Porque uno de los problemas de las empresas es, en los departamentos de innovación, también explicar lo importante que es innovar en términos de diseño a los directivos que están por encima de estos departamentos de innovación. Nosotros trabajamos, y es una característica de las escuelas de diseño, creo transversal, de todas las escuelas de diseño, de una forma muy física. O sea, nosotros queremos siempre, luego, presentar y entregar que se hable de un servicio, o sea, de un producto, algo físico, tangible, en las manos, que sea una maqueta, que sea ya un prototipo, pero algo físico que se entregue en las manos de los empresarios. Esto es un tema muy diferente con respecto a otros entornos, me imagino, donde se trabaja la información como datos, simplemente como datos. En lo que es, en específico, os doy dos o tres pinceladas de lo que utilizamos a nivel de metodología de investigación en la research, utilizamos normalmente unos datos cuantitativos que nos proporciona directamente la empresa, con lo cual, en ese sentido, nos limitamos a estudiar, analizar y investigar estos datos. Y luego, cuando trabajamos también con observatorio de tendencias, trabajamos desde un punto de vista cuantitativos también análisis de macro trends. Y luego, lo que hacemos es básicamente un análisis de tipo cualitativo, que seguramente será subjetiva y sujeta a mejoras e a interpretaciones, pero es lo que realizamos a nivel de research en las escuelas de diseño. En la mayoría de las escuelas de diseño se realiza un análisis detallado de los usuarios. Y normalmente se habla de personas análisis, esto se utiliza también en varias metodologías de estudios de design consulting, o sea, que se estudia a la persona desde el primer minuto en el cual se levanta sus costumbres, sus hábitos, sus estilos de vida y sus interacciones con el producto a lo largo de todas las 24 horas de su día. Este es uno de los estudios que siempre realizamos. Después también realizamos actividades con los grupos de estudiantes. Una actividad que siempre realizamos es el triángulo usuario, entorno y objetos. Pedimos, por ejemplo, a los grupos de estudiantes de realizar una investigación de tipo fotográfico y elegimos las cinco fotos representativas trabajando por separado el objeto sin considerar el usuario y el entorno, el usuario sin considerar el objeto y el entorno y el entorno sin considerar el usuario y el objeto. En otras palabras, os voy a hacer un ejemplo práctico. Hemos desarrollado hace un año y medio una moto eléctrica de tipo urbano que tiene un rayo de movilidad de unos 50 kilómetros de autonomía. Entonces, lo que hemos realizado es realizar una serie de documentación fotográficas de todos los usuarios que nosotros consideramos desde un punto de vista cuantitativo y desde un punto de vista de las empresas interesantes para la tipología de producto, en este caso la moto eléctrica. Luego hemos realizado una serie de investigaciones fotográficas sobre las motos ya existentes e eléctricas y luego hemos trabajado, en este caso, en el entorno de la ciudad de Barcelona para investigar sobre lo que existía ya a nivel de elementos urbanos, mobiliario urbano que existía y que podía ser útil o lo que no existía y que podía ser útil por este tipo de proyecto. Por ejemplo, hemos descubierto que en Barcelona ya existen una serie de columnas de recargas para motos que se utilizan muy pocos y otros elementos interesantes. Las tipologías de proyectos que desarrollamos siempre, hay varios, pero siempre tienen estos esquemas. La institución, hemos trabajado muchísimo con el Ayuntamiento de Barcelona en este caso, pide a la escuela de desarrollar un proyecto y pone la escuela en contacto con una empresa o con clases de empresas según una serie de necesidades y a través de las escuelas se trabaja también codo a codo con los usuarios. Este es un tipo de escenarios. Otro escenario podría ser, y hemos trabajado muchísimo también en este tipo de triángulo con una startup. Una startup que tiene, evidentemente, límites en lo que es la innovación en términos de inversión económica, pide a la escuela de poder desarrollar un proyecto de diseño y después se apoya en la fase de participación a un centro de tecnología. Otra posibilidad que hemos trabajado es la de empezar desde una relación con un observatorio de tendencias que tienen en su cartera de clientes una serie de empresas que tienen una serie de problemas y entonces que empiezan a relacionarse bajo petición del mismo observatorio de tendencias con la escuela en el desarrollo de un proyecto de design. Y por último, diría casi la más clásica y la más tradicional entre las relaciones de proyecto, de tipología de proyectos, que es la empresa que contacta a la escuela y a partir de la escuela se produce un contacto con la institución de referencia y entonces la escuela, evidentemente, proporciona la experiencia de los usuarios y se desarrolla el proyecto. En esta última tipología de proyecto, y tengo los últimos cinco minutos, ¿sí? ¿No más? ¿Menos? Vale. Pues rápidamente, solo para un ejemplo de las relaciones de proyectos que realizamos, una parada solar de información que hoy en día está en las calles de Barcelona, está en unos cien puntos diferentes en calles y plazas de Barcelona, que ha sido generada como proyecto didáctico y que ha empezado desde un brief de una pequeña, mediana empresa de San Justo de Svern, que se llama Capmar, que produce mobiliario urbano y que necesitaba ampliar e innovar su línea de producto. Con tres ejes, digital time, la digitalización de la información, la usabilidad y el concepto del design for all. Pues lanza un proyecto, desarrollamos a partir del proyecto una investigación cual y cuantitativa sobre tendencias, entorno y usuarios y finalmente luego empezamos a la fase de desarrollo del proceso, considerando todas las minorías que existen en la comunidad de usuarios del transporte público urbano de Barcelona. Hasta llegar, nosotros ya he dicho, trabajamos mucho también en entornos visuales, hasta llegar primero a un rendering, o sea, una ambientación virtual del prototipo, trabajar a través de esta ambientación virtual, mejorar el prototipo y luego volver a la empresa trabajando codo a codo en la prototipación técnica. Con lo cual se realiza una versión cero del prototipo, se testea, se chequea en un entorno real y luego se realiza la versión final que, en este caso, como os he dicho, luego el Ayuntamiento de Barcelona acepta incorporar en su mobiliario urbano y poder producir en el entorno urbano de Barcelona. Hola, pues buenas tardes. Yo lo que voy a hacer, por premura de tiempo y sobre todo para suscitar el debate, es bombardearos. Voy a bombardear con muchas afirmaciones que no voy a justificar y generalmente no me gustaría hacer esto, pero ahora me viene bien porque así a lo mejor hasta discutimos y yo creo que discutir enriquece, es una forma de diálogo. Entonces, lo que he tratado de hacer para conducir esto es mirar cuáles eran las palabras o los textos que aparecían en el programa y tratar de adaptarlos a lo que es mi mundo para compartirlo con vosotros. Cada uno tiene el suyo, pero si de ahí podemos enriquecernos mutuamente, pues genial. Entonces, lo primero que voy a hacer es empezar con una transparencia con la que suele terminar la CEO de mi empresa, Ana María Llopis, pero yo quiero empezar con ella porque hablábamos de creatividad e ilusión y una de las cosas que creo que es importante, sobre todo para llevar las ideas a una realización y a un proyecto, es que tengamos ilusión. Entonces, la frase de Nelson Mandela de «todo parece imposible hasta que se hace». Si no pensamos en eso, habrá muchos proyectos que no saldrán adelante. Después de eso, hablábamos de cambio también en esta mesa. Entonces, bueno, pues cambio, pensamiento individual y grupal. Uno de los principales cambios, digamos que es que el pensamiento ya en general ya es grupal. Es decir, estamos en una generación que se llama la NetGen, que debido a las tecnologías, ya vemos que está aquí todo el mundo comunicado constantemente con el móvil y a la posibilidad de comunicarse a través de redes sociales, de compartir conocimiento de todo, a lo que ha conducido, pues es a una serie de relaciones en las que absolutamente para todo consultamos a otras personas amigas o desconocidas, hasta tal punto que confiamos muchas veces muchísimo más en la opinión de un desconocido que habla en un foro, pero sabemos que no tiene ninguna implicación, que es que es independiente, que en la opinión de un experto, que a lo mejor se dedica a evaluaciones. Hasta tal punto que muchísimo en el mundo de la empresa se ha llegado a hablar de lo que son prosumers, que son consumidores que a la vez ayudan a la definición de los productos, a la definición o al tuning, como ocurre en la industria automovilística. Entonces, eso es un hecho y es algo con lo que tenemos que contar. Por otra parte, lo que tenemos, yo creo que, claro, todos, es que todos tenemos más ideas que tiempo. A ver si enciendo esto que creo que estaba en mute. Hola. Tenemos todos casi más ideas que tiempo. Y una de las cosas que nosotros, bueno, pues luego os contaré, porque estoy aquí, creo que no es por lo de los tiburones, pues una de las cosas que hicimos antes de montar ideas for all fue hacer unas encuestas, a ver si el proyecto que teníamos en marcha podía ser interesante. Y una de las cosas que vimos es que los encuestados decían el 85% que sus ideas se desperdiciaban a lo largo de la vida. No todas, pero me imagino que todos tendréis la sensación de que habéis tenido alguna vez alguna idea, que puede ser profesional o no, pero que no la habéis puesto en práctica. Muchas veces en el trabajo seguro que os ha ocurrido, pero bueno, a lo mejor hasta habéis tenido la idea de hacer una película, ¿no?, que podía haber sido una buena idea, pero no os dedicáis a ello, no tenéis medios, no sabéis. El caso es que el 75% de los encuestados nos decían que estarían dispuestos a compartir esas ideas en un sitio web. Luego ya veremos por qué bajo las condiciones y qué les motiva, ¿no? Y esto ocurre en todos los niveles, a nivel personal, profesional, individual, colectivo, institucional, todo ello, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que nos preguntamos nosotros es, hay una creatividad, hay una ilusión, pero está desperdiciada. Porque, por ejemplo, imaginaos qué bien, qué bonito sería un mundo en el que, por ejemplo, pues a alguien se le ocurriera la idea de decir, oye, pues yo cada vez que reparto una pizza con una moto de estas me vuelve vacía, ¿no? Y si aprovecho eso para que la persona que recibe la pizza, que a veces le llevo un vídeo de promoción y tal, pues si lo que hacemos al revés, le digo que me dé algo, que me dé, por ejemplo, un libro para donar, que luego pueda enviar a países más necesitados de habla hispana, ¿no?, en Latinoamérica, pues estaría bien que pasara eso. Eso es una idea que a lo mejor se nos ha ocurrido a muchos, no digo esta, pero ideas de este estilo, y que al final se mueren, ¿no?, porque no pasa nada con ellas, se desperdician. Entonces, bueno, todo esto son cosas que voy lanzando y lo que digo es que las empresas, que yo no sé dónde está Muño por ahí, pero voy a ya empezar rebatiéndole una de las cosas que ha dicho, en general estoy de acuerdo con él, dice, es que si no nadamos nos ahogamos, pero si no somos creativos no pasa nada, digo, no pasa nada a no ser que no seamos una empresa en un entorno altamente competitivo, también como empresa nos ahogamos, ¿no? Entonces, las ideas son un bien intangible, pero bastante importante para la innovación, con lo cual hace ya tiempo que las empresas se han dado cuenta de que las ideas pueden ayudar a la innovación y ha habido intentos de gestionar esas ideas. Desde el típico buzón de mandarme una idea aquí y tal, a ver qué pasa, que era un poco desastroso porque no sabías qué pasaba con la idea y tal, hasta sistemas más elaborados que se metían dentro de la empresa y, bueno, pues softwares bastante complejos, ¿no? En general no voy a entrar aquí en detalle, pero suelen implicar que haya un comité, un equipo de expertos, alguien que evalúe, una serie de cosas y, en general, a veces se ponen sistemas complejos que necesitan workflows de aprobación y tal. Bueno, como intento está bien, ¿no? Pero, bueno, yo os preguntaría por qué fallan estos sistemas. Y, bueno, pues hay una imagen que yo creo que es bastante gráfica, que es que dices, aunque haga que la gente participe, aunque intente que la gente participe, tengo que generar la atmósfera, el clima y la forma de hacer que participe. Bueno, os prometo que lo de la Estrella de la Muerte Rosa está antes de la compra de Disney. O sea, no tiene nada que ver, ya estaba. Pero imaginamos, por ejemplo, que en la organización decidís si la Estrella de la Muerte tiene que ser roja o no, si se tiene que llamar Nastistar o Deathstar o lo que sea. Pues si ponéis ahí a Darth Vader con el bolígrafo y os dice sal y expón tus ideas, a lo mejor no funciona el tema, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es? Pues esto es experiencia que nosotros hemos aprendido en España, ¿no? Y esto puede dar polémica. Luego discutimos por qué. Pues porque una de las cosas que hemos descubierto es que los mandos intermedios son el principal freno de innovación dentro de las compañías. Y no es porque los mandos intermedios los lobotomicen y les sustituyan el cerebro por un chip para que sean malos. Tiene su motivo. Por eso podríamos hablar de esto más tarde. Y una de las cosas que también hemos comprobado es que donde no hay democratización, no hay feedback de qué está pasando con tus ideas y no puedes ver sobre las ideas de los demás o opinar, no hay sinergia. Con lo cual, podemos tener esas dos ideas, pero al final ninguna va a poner la semillita en la otra idea, como decía Puño, que me ha encantado el tema, ¿no? Por tanto, hablábamos también en esta presentación del valor del fracaso. ¿Cuál es el valor del fracaso? Aprender. Entonces, es tiempo de adaptarse. Y os voy a poner un juego antes de que se me olvide. La verdad es que si nos adaptamos, el juego no sería de esta manera, el juego sería de esta manera, que es ya como el último que acaban de lanzar, ¿no? Entonces, el juego que os voy a proponer es una cosa que nos propuso nuestra CEO cuando montábamos la empresa, que es el hecho de decir, oye, ¿por qué no me rellenáis 30 ideas y mañana me traéis 30 ideas cada uno? Yo no sé cómo lo hizo, pero ya rellenó las 30 ideas. Pero el resto de la gente no. Hubo gente que rellenó 5, hubo gente que rellenó 10, hubo gente que rellenó algunas, pero pocas, no 30. Entonces, lo que sí ocurre es que al principio tú tienes ideas que de verdad las tienes ahí y las sueltas todas, ¿no? Pero luego sí que te falta esa parte de inspiración. El juego que os propongo, y que lo hagáis como podáis, es que da igual que lo tuiteéis, da igual que entréis en ideas, por lo que lo apuntéis en una hoja, pero a lo largo del día de hoy, por favor, apuntad ideas de las que ya teníais. Y en algún momento, luego en la comida, por la tarde, mañana, cuando os encontréis con gente, cruzaros ideas. Veréis como a lo largo del día de hoy se os acaban las ideas y después de escuchar un par de ideas de los demás, de repente crece muchísimo la cantidad de ideas. Simplemente porque a lo mejor se os ocurre pensar sobre cosas que no habíais pensado. Entonces, bueno, una siguiente evolución de uso de la tecnología es utilizar lo que llamamos ideágoras o redes de ideas, ¿no? Entonces, bueno, pues gente como Linus Pauling dijo que la mejor manera de tener una buena idea es tener muchas ideas. Por tanto, tampoco hay que tener miedo a las malas ideas. Antes decíamos que no hay que tener miedo a las ideas de los demás, no hay que tener miedo a las malas ideas. Como mínimo, pueden servir como inspiración. Y, bueno, esto está probado a través de redes de ideas, pues como Inocentive, Procter & Gamble, Ideastorm, o Ideas for All, que es la mejor de todas porque es la mía. Entonces, ahí está, ¿no? ¿Qué es Ideas for All? Que yo creo que es el motivo por el que está aquí. Pues es la mayor red social de ideas del mundo. Es una red que tenemos en internet para compartir ideas libremente y tal. Y, además, lo ofrecemos como software as a service a empresas, pues con éxito. Y no me voy a enrollar hablando de mi libro. Simplemente es para que entendáis por qué estoy aquí, ¿no? Entonces, lo único que comento es que sí que estamos tratando de aprender. Porque yo a mucha gente le digo, mira, que no hay expertos en esto. O sea, que aquí estamos aprendiendo todos. Entonces, lo que podemos hacer es compartir experiencias, ¿no? Entonces, nosotros aprendemos con lo que tenemos en esta red abierta y social y tratamos de aplicarlo, pues luego, a entornos empresariales. Y cosas que hemos aprendido, por ejemplo, pues una es un cambio de paradigma. No tenemos que ser gestores de ideas. No tenemos que pensar que la idea es lo que tenemos que gestionar. Lo que tenemos que hacer es gestionar comunidad de personas. Entonces, ahí es donde cambiamos. Dar ese calvo de cultivo. O sea, Darth Vader es el gestor de ideas. Lo que tenemos que hacer es no ser Darth Vader. Es ser los pastores de esa comunidad para que ella sea la generadora de ideas y la que refine las propias ideas y pase de malas a buenas ideas, ¿no? Entonces, bueno, utilizar de verdad la sabiduría de las multitudes y, bueno, lo que deseo, pasar de ordeñadores a pastores. Esto es una metáfora que quiero saltar rápido y luego os explico en todo caso por qué. Pero sí quería hacer preguntas al público. Entonces, ahora voy a hacer una muy rápido por la premura de tiempo que quiero que forme luego parte de la conversación. ¿Alguien podría decirme algo sobre por qué cree que la gente comparte sus ideas? Una mano voluntaria que, si no, me bajo y señalo a alguien del público. Pero vamos. A ver. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Habéis compartido alguna idea alguna vez? Ahí, por ejemplo, la chica de negro. Porque le gusta verla realizada. ¿Cómo se realiza un proyecto? Entonces, quieren dejar algo para contribuir a la comunidad y están orgullosos de la idea. Vale, ¿le pasas el micrófono a la chica de atrás? Quizá para escuchar lo que tienen que decir los demás y que les aporten a su vez otras ideas que ayuden a mejorar o a la suya. Vale. ¿Alguna otra idea? ¿Por aquí? ¿Algún hombre? ¿Tenemos creatividad los hombres? Dime. Vale. ¿Más cosas? Pues os voy a comentar cosas que nosotros hemos ido oyendo. ¿Tú quieres decir alguna? Solo que me estoy pasando, ¿no? Vale. Os comento cosas. Lo que me sorprende muchísimo es que nadie ha dicho que para ganar dinero. Es un tema que me sorprende porque, en general, cuando se pregunta es lo que más suele salir. Entonces, bueno, es la primera que hemos puesto. Pero, en general, sí se cumplen muchas de esas cosas. Entonces, por ejemplo, hay ideas que se ponen precisamente por solidaridad, para cambiar algo, para ponerlo en práctica, ¿no? Alguien también para ver que una idea está realizada y conseguir algo que no está en el mercado. Pues ahí, cada icono de estos tengo ejemplos de ideas. Podríamos hablar de después, ¿no? Trasladar ideas que existen de un sitio donde existen a otro sitio donde no existen. Cambiar las cosas, contribuir a la comunidad, compartir una experiencia, bueno, compartir en general y también por el ego. Una de las cosas que hemos descubierto en las redes sociales es el tema del ego. Y ahora vamos a hablar de cambio. Antes decíamos que qué guay sería lo de la idea de Telepizza, ¿no? Bueno, pues hubo un señor que puso esta idea en Ideas for All. Este señor, no recordará su nombre, tenía el apodo de Bradstreet, pues puso la idea de transportar un millón de libros en material escolar a América Latina. Esto inició un proceso en el que, al final, colaboraron Iberia y un par de ONGs colombianas. Y esta idea se convirtió en una realidad y salieron 25.000 libros para Colombia. No llegaron al millón, pero salieron. Entonces, esto es una forma en la que realmente se pueden cambiar las cosas, ¿no? Lecciones que hemos aprendido. Que una mala idea puede convertirse en mala si se habla sobre ellas y se comparte. Que puede servir de inspiración a otras. Que, a veces, mucha gente aportando ideas sobre lo mismo no da ninguna buena idea, pero sí indican que hay una posibilidad de mejora o que existe un problema. Dentro de las empresas genera motivación porque se ve que hay alguien que está escuchando. También genera autoformación. Y también hay veces que una buena idea local en un departamento, en un área o lo que sea, puede ser una mala idea global, pero escuchándolas de los demás y permitiendo que todo el mundo opine sobre las ideas, se aprende y se amplía la visión. También compartir ideas sirve para detectar talento. Y una de las cosas a indicar es que no hace falta tener mucho músculo ni centrarse muchísimo en temas tecnológicos o tener muchos recursos. Si lo que gestionamos es la comunidad y las personas, la comunidad se autorregula, la comunidad refina las ideas, la comunidad hace que mejoren. No tenemos que tener un comité de expertos. Simplemente deciros, luego hablaba de funcionalidades de redes de ideas y tal, pero no me voy a enrollar por el tiempo, si queréis os digo esas cosas, que hay tres principios que se aplican o que aplicamos en las redes de ideas. Uno es el concepto de Wikinomics, que se basa fundamentalmente en actuación global, en compartir, en sistemas de colaboración que no sean jerárquicos. Estos principios han hecho, por ejemplo, que puedan surgir sistemas operativos como Linux, hechos de voluntarios que al final pueden competir con Windows, por ejemplo, o que surjan bases de datos como MySQL. Hay otro paradigma que es el de la sabiduría de las masas, el Wisdom of the Crowds, que está muy bien recogido en un libro de James Urube, que curiosamente es un periodista, que te dice que si se reúnen determinadas condiciones una multitud amplia puede ser más precisa, dar mejores predicciones o obtener mejores resultados que un grupo reducido de expertos. Habría que hablar de cuáles son esas condiciones. Por ejemplo, una es la heterogeneidad. Si todos pensamos igual, hemos tenido la misma formación y encima somos pocos, a lo mejor no ocurre. Y luego, bueno, también el concepto de Open Innovation, que es el concepto de que no hay que pensar que toda la innovación viene de nosotros, no viene de dentro, y no hay que resguardarla y esconderla, sino muchas veces tú puedes hacer partícipe a los demás que entren en un proceso de innovación cuando ya está por la mitad y tú entras en el de otros y tú defiendes tu ventaja competitiva, pero puedes intercambiar información. Me voy a saltar eso, que son temas de funcionalidad, por si los queréis. Simplemente hay unos informes aquí en los que se dice que las tendencias en sistemas de información tienden a ser sociales, es decir, a reflejar las empresas. Hay un estudio de McKinsey y va indicando que realmente se utilizan cada vez más los sistemas de información dentro de las organizaciones y de las empresas, destacando el componente social, las relaciones entre personas. Y bueno, pues aquí están, dejaré la presentación a disposición del que la quiera ver. Y simplemente quería hacer el resumen visual final, yo es que tengo memoria retentiva visual de palabras y además cómo las palabras se aburren. Simplemente hay que recordemos estas imágenes, que lo que es la ilusión para poner en marcha las cosas y que tenemos una forma diferente ya de hacer las cosas, no es que estén cambiando, es que han cambiado. Motivos de fracaso y éxito, acordaos siempre del Darth Vader cuando intentéis recibir ideas de la gente y a lo mejor es mejor quitarse del medio y permitir que se hable libremente. Y luego las tendencias que hay, las tendencias que están funcionando y hay casos de éxito, que son las que os he indicado, sobre todo ser social, social, abierto, abierto. Y nada, esto es de momento. Así que dejo paso al siguiente. Hola, ¿cómo oí bien? ¿No? Hola. Hola. ¿Recibidos? Vale, pues buenos días a todos. Yo soy Guillermo Ricarte y, bueno, antes de nada, muy interesante la exposición. Justamente ayer estaba hablando con gente del tema de compartir ideas y a lo mejor es una pregunta para después y para el debate. Quizá también la pregunta es cuándo compartir la idea, ¿no? También es relevante, ¿no? Porque en el mundo de la emprendedoría y estas cosas la gente es muy reticente a explicar las cosas por si te lo copian, ¿no? Hay todo este miedo ahí. Entonces, me interesará ver cómo lo enfocáis esto, ¿no? Bueno, rápidamente, nosotros en CreaFutur nos dedicamos a identificar oportunidades, en realidad, oportunidades para empresas, para instituciones, a partir de analizar macro tendencias globales y muy centrados en lo que es tendencias sociológicas, por tanto, gente, o sea, llamamos consumidores, ciudadanos, depende del ámbito que nos movamos, y, bueno, pues todo aquello que es tecnología y lo que tiene relación, ¿no? Yo quería empezar compartiendo, como no hay mucho tiempo, compartiendo con vosotros, y no tengo ningún PowerPoint, pero compartiendo rápidamente con vosotros el gran resultado de un estudio que hemos lanzado hace muy poco, muy amplio, a nivel mundial, donde básicamente queríamos hacer una foto de cómo está el mundo, con relación al consumo en este contexto de crisis que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, uno de los grandes resultados del estudio ha sido que en el mundo conviven diferentes mundos, ¿no? Tienes los países emergentes, donde hay un boom del consumo en ciertas clases sociales, obviamente. Tienes otros países donde estamos nosotros, está media Europa y está Estados Unidos, que estamos totalmente en depresión y frustrados, ¿no? En cuanto al acto de consumo, cuando digo consumo, quiero decir de producto, de servicio, de información también, de contenidos. Y luego, finalmente, tienes unos países que no son muy grandes, ¿no? Los países nórdicos, Australia, que tanto a nivel de indicador macroeconómico como a nivel de consumo y de actitud y de comportamiento hacia el consumo, pues muestran una actitud ya diferente, ¿no? Y están saliendo, que es lo que se llama saliendo, ¿vale? Y una de las grandes hipótesis del estudio era, nosotros, ¿no?, España, volveremos a ser o volveremos a consumir como antes y la respuesta ha sido que no, ¿no? Porque aquellos países que vemos que están saliendo de la situación de crisis, pues están consumiendo de una manera diferente. Y eso nos ha servido para hacer un ejercicio, que a lo mejor está mal hecho, pero lo vamos contando por ahí, de proyección y de decir, si salimos de esta, si salimos de esta, la gente va a cambiar y va a ser seguramente muy parecido a estos países que ya están saliendo, ¿no? Y entonces os doy, pues, las cinco características o las seis características que tiene este consumidor del futuro, ¿vale? Muy cualitativo y tenemos muchísimos datos detrás para quien esté interesado en ver, y además por países y tal. Consumidor más racional, más racional, y más racional quiere decir, ¿no?, el antiguo, el anuncio aquel del detergente, ¿no?, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. La gente se lo piensa, la gente quiere comparar, la gente quiere mucha información y al final en base a eso decide. Y además, hoy en día, como explicaba muy bien Fernando, pues tienes acceso a que gente de manera muy remota te cuente muchas cosas sobre aquello que quieres comprar, cosa que también influye en el proceso de decisión. Va a ser más sostenible, va a estar obviamente más conectado, va a estar más informado y una mala noticia va a tener menos recursos, ¿cómo se llama?, menos renta disponible, que quiere decir que vamos a tener menos dinero en el bolsillo, ¿no? Y eso es una realidad. Y todo lo que os he dicho, además, si yo antes de deciros lo hago la encuesta aquí y lo pregunto, pues seguramente me hubierais dicho todos lo mismo. No hace falta hacer un estudio donde nos hemos gastado realmente unos recursos interesantes. Lo que pasa es que hay que hacerlo para poder decir, mira, ha salido esto, es verdad, aquello que pensamos todos y tenemos en la cabeza es esto. Y en realidad lo que hemos constatado es que con esta situación y este panorama no se están cambiando demasiadas cosas. Y hablo del mundo empresarial, ¿vale?, que es el que nos toca más de cerca a nosotros. Sabiendo, porque lo sabemos todos, repito, no hace falta hacer estudios, que va a ser así y que vamos a tener este panorama, no se está haciendo. Y en este cambio de paradigma, que al final es un cambio también de valores, es un momento de cambio de valores, donde la gente que estamos con el tema de tendencias, pues, bueno, es especialmente relevante, porque están cambiando muchas cosas, lo que es importante y lo que nos empiezan a pedir muchas empresas y muchas instituciones es en innovar, lo que se llama innovar, ¿no?, que en el contexto de la sesión de hoy pues es evidentemente el tema de la innovación, ¿no?, y de la generación de ideas, de la creatividad. Y, por tanto, nosotros intentamos ayudarles en lo que es la generación de nuevos modelos de negocio, ¿vale?, de nuevos productos, de nuevos servicios, pero siempre de nuevo modelo de negocio, ¿no? Y también cojo cosas que se han dicho antes. Estamos muy enfocados o estábamos muy enfocados a decir, mira, esto va a ser así, la gente va a consumir de esta manera, el panorama va a cambiar de esta manera, te voy a contar cómo puedes ganar dinero en el futuro o cómo puedes seguir vendiendo mucho en el futuro. Pero es que nos encontramos que estos nuevos modelos de negocio, como se ha dicho también, pues ahora empiezan a ser muy diferentes, ¿no? Y hay que tener en cuenta que salen cosas como el tema del consumo colaborativo, por decirlo así de una manera rápida, que, bueno, que cambia cosas, ¿no? O sea, el consumo colaborativo, y lo estábamos hablando en un café antes con Alessandro, pues lo que te hace es muchas veces ahorrar costes, son modelos enfocados a que el consumidor final ahorre costes, ¿no? Compramos entre varios y nos saldrá más barato, o accedemos al productor primario que es el que hace los tomates, y no hace falta pasar por no sé cuántos intermediarios. Pero es que hay modelos ya de consumo colaborativo que es que no hay ni transacción económica, ¿no? Hay páginas web que, bueno, que la gente se dedica a hacerse favores entre ellos, ¿no? Y que no hay absolutamente ninguna transacción, y lo único son, pues eso, ¿no? Los favores. Pero es que va más allá. Es que ahora ya están saliendo modelos económicos, digamos, modelos de negocio, donde tú como consumidor te metes y a lo mejor hasta ganas dinero. No solo no es que pagas menos, ¿no? O que no pagas, es que a lo mejor ganas dinero, ¿no? Hay iniciativas ahora de, ¿sabéis, no? De compartir, por ejemplo, o poner a disposición tu apartamento, tu apartamento privado para que venga alguien y esté, ¿no? Y tú cobras, o tu coche. Está saliendo ese tipo de modelos de negocio y nosotros, pues, intentamos analizarlo y también en algunos casos proponer, ¿no? ¿Por qué os cuento todo esto? Porque estamos en un momento especialmente importante en lo que son la generación de ideas y desde CreaFutur nosotros intentamos, además, que esa generación de ideas, que se pueda hacer de muchas maneras y hay muchas técnicas, pero que tenga una base, si queréis, digamos, de estadística importante, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Luego pueden haber otras técnicas y aquí hemos visto alguna muy interesante, pero una base, digamos, basada en la información que recabamos de hacer mucha investigación, ¿no? Por tanto, nuestra base de trabajo, el pilar principal, empieza en una recogida de datos. Empieza en una recogida de datos, ¿no? El segundo escalón es, bueno, con esos datos los voy a procesar, los voy a analizar y lo convierto en información, por decirlo así. Pero es que esa información hay que convertirla en conocimiento, ¿no? Hay que darle una vuelta de tuerca más, ¿no? Y meterle un poco, digamos, de, si queréis, inteligencia o sentido común a toda esa información para realmente entender lo que te dice, ¿no? Es un proceso clásico, si queréis, de consultoría. Y a partir de ese conocimiento, pues vamos a la generación de ideas, ¿no? Y aquí habéis tenido, Alessandro os ha explicado también, de alguna manera, cómo se generan esos talleres, esa innovación, pero que siempre tiene que estar basado en una información de base. Y si esa información de base no existe, quiero decir, no se trata bien, pues realmente te equivocas al final, ¿no? Es lo que tiene la metodología, ¿no? Que si no empiezas bien, seguramente vas a acabar muy mal, ¿no? Y a nosotros nos ha pasado. Hemos tenido experiencias, porque también quería compartir con vosotros, ya que estamos en este entorno de gente que maneja mucha información y que sabe mucho de ordenar información, que no somos buenos en eso. No somos buenos. O sea, hablo por mí, pero es que hablo por muchas empresas para las que hemos trabajado. O sea, la gente tiene unos sistemas de gestión del conocimiento que os tengo que decir, al menos la gente con la que he trabajado yo, que son bastante flojitos, pero me incluyo, ¿eh? Quiero decir, ¿qué nos gustaría? Nosotros nos gustaría que con todos los datos que tenemos apretáramos un botón o apretáramos otro y nos saliera que hay información que queremos, ¿eh? Cosas tan simples como esta, ¿no? Pues esto cuesta mucho, ¿eh? Son herramientas, pero nunca acabas de llegar realmente a lo que quieras, ¿no? O cuando trabajamos para un cliente, que acabamos con unas ideas fantásticas, nos dice, vale, pero ahora vuelve atrás y aquella información, ¿no?, que has rascado al principio, aquellos datos, aquella investigación que has hecho, a mí lo que me gustaría saber ahora es el segmento femenino entre 35 y 45, ¿cuáles compran calcetines blancos, vale? Bueno, pues espera que te lo busco, claro, llega un punto que necesitamos automatización de los procesos porque además hace que sea mucho más eficiente todo, ¿no? Y estamos en el momento de la eficiencia. Las empresas, si os fijáis, en general, bueno, y todas las organizaciones, ahora se premia la eficiencia por encima de todo, ¿no? Hacer lo mismo o incluso más, con menos recursos. Por tanto, ¿y por qué? Porque hay menos tiempo, porque las cosas están más complicadas y porque hay que hacerlo todo más rápido, ¿vale? Y el tiempo se ha convertido en un valor importantísimo y aquí yo creo que la gestión de la información y la gestión del conocimiento es crítica en este momento, es crítica, ¿no? La eficiencia está por encima de la eficacia, ¿no? Antes era conseguir los objetivos, ¿no? Lo importante es conseguir los objetivos. Oye, si te tienes que gastar por en medio o dura no sé cuánto, no pasa nada, ¿no? Llegarás. Ahora, bueno, el tema de la eficacia, bueno, sí, consigue. Si no los consigues todos, pues oye, pero alguno, ¿eh? Que vendamos a final de año, pero sobre todo es que no tenemos un duro. O sea, manéjatelo y ahí la información, la buena gestión de la información es fundamental, ¿no? Por tanto, yo lo quiero poner en clave de oportunidad, ¿no? Para esta audiencia, ¿no? Que estamos en un momento que se necesita esa gestión de la información. Es un gran reto, ¿no? No os hablaré, porque tampoco, ¿no? Yo creo que no tengo el tiempo ni es el momento de las grandes tendencias y que muchas de ellas, sobre todo en tecnología, las conocéis muy bien. Pero sí que quería transmitir un poco estos dos grandes mensajes, ¿no? El tema del gran cambio de paradigma que existe a nivel mundial, desde un cambio de valores del consumidor y de la poca sofisticación que existe en general hoy en día en las organizaciones con respecto a la buena gestión de la información, que es básica, para luego acabar generando buenas ideas. Muchas gracias. ¡Aplausos! Buenos días a todos. Me siento muy agradecido de estar aquí con vosotros esta mañana. y la pregunta que yo me he hecho antes de venir aquí es ¿qué tiene, tal como nos planteasteis nuestra participación en este foro, que puedo decir yo que tenga interés para vosotros? Que tenga un sentido en el marco más concreto de vuestras preocupaciones y del trabajo que realizáis en lo que nosotros llamamos instituciones de la memoria. Y también porque me parecía que las instituciones de la memoria son un elemento fundamental de la vida de cualquier comunidad, me da igual que sea nacional, que sea plurinacional, porque las instituciones de la memoria tienen un valor probablemente mucho más allá del valor de conservación que hasta ahora de una manera general y probablemente poco meditada se les ha atribuido. Bueno, pues voy a intentar en diez minutos, de sesenta segundos a poder ser, contaros todo esto. Bueno, la primera cuestión es que nosotros no somos Ryan, sino somos Rian, porque eso es el acrónimo de mi nombre, Ricardo Alonso Maturana, no tiene mayor misterio. Cuando tú vas a dar de alta a una empresa mercantil y no estás pensando todavía mucho en el mercado, pues haces estas cosas. Ford le puso Ford, Siemens le puso Siemens y yo le puse esto. Esto no tiene ningún valor particular. Lo que me interesaba es que nuestra empresa es I más L, siempre más algo, en nuestro caso es Inteligencia y Aprendizaje en inglés, Intelligence and Learning. Y se llamaba Lab, cuando la fundamos en 2002, ya no somos un Lab afortunadamente, pero éramos un Lab entonces. Un Lab compuesto por mí mismo, o sea que era un Lab pequeño también. Entonces, claro, la cuestión es, ¿por qué Inteligencia y Aprendizaje? Esta es la historia que os quiero contar muy rápido para luego encajar con vuestra historia. Porque yo empecé a trabajar a mediados de los años 90 en lo que entonces emergía como una disciplina de empresa que podía ser interesante, pero de carácter un poco etéreo, que se llama Gestión del Conocimiento. Un americano, como siempre, Peter Senge, hizo un libro que quizás conozcáis, La Quinta Disciplina, que popularizó mucho todo esto. Había artículos más académicos, más de Harvard Business Reviews sobre este tipo de historias, pero este lo popularizó mucho. Rápidamente las consultoras, que para esto son muy rápidas, dijeron, aquí hay una idea, cuando hay una idea podemos vender un servicio a los directivos, a hacer seminarios, cobrar… Y esto se hizo así, pero en la práctica no cambiaban mucho las cosas. Lo han dicho mis antecesores en el uso de la palabra. Por tanto, de alguna manera expresaba la idea de las élites de que el mundo estaba cambiando muy rápido, pero el problema era generar las prácticas. Esta diferencia la entiende todo el mundo. Entonces, esto fue lo primero que a mí me llamó la atención. Cuando uno pensaba, y sobre todo cuando uno leía lo que decían otros, que es una manera de compartir el conocimiento muy antiguo que tenemos, tenía la impresión clara de que el mundo estaba cambiando, de que vivíamos en un mundo diferente, pero de que las prácticas seguían siendo las mismas. Cambiar los comportamientos es mucho más difícil que tener conversaciones o ideas. Bueno, esto fue lo primero. Luego, la segunda gran evidencia de los años 90 fue la aparición de Internet, que ahora nos parece que es la prehistoria de la prehistoria, pero cuando apareció Internet yo ya tenía 35 años. Quiero decir que no era un chaval. O sea, que Internet es parte de nuestra vida, de nuestra vida consciente, de nuestra vida adulta, de la vida que podemos pensar e incorporar. Internet al principio parecía una cosa y después se ha ido revelando como otra cosa. Al principio parecía un lugar donde colgábamos presentaciones de nosotros mismos, la gente ponía algo, los buscadores no eran eficientes. Eso rápidamente creció, fue rapidísimo además el crecimiento y el Internet social mostró que además podía amplificar enormemente toda nuestra vida colectiva, en todos los órdenes colectivos. Eso creo que ha cambiado nuestro mundo. Hay un filósofo italiano que se llama Paul Virillo, no sé si lo conocéis, que dice que lo que vivimos realmente es una aceleración de la historia. El tiempo se comprime cuando suceden muchas más cosas por cada segundo que vivimos y cuando el tiempo se comprime entonces nuestro tiempo humano que necesita sus tiempos se siente amenazado. Vivimos en esa situación entre un tiempo que se comprime con cantidad de sucesos que nos afectan, a los cuales tenemos que responder, y un tiempo humano que necesita sus tiempos. Nuestros hijos crecen en su tiempo, necesitamos un tiempo para nuestras relaciones, necesitamos un tiempo para pensar en nuestro trabajo y las demandas cada vez crecen más. Esta es un poco la situación general, por lo menos es la mía y también la de la gente con la que hablo de manera ordinaria, esta sensación, incluso en ciudades de provincias. Ya no digo nada a Madrid y esas cosas que esto tiene que ser aún más percibido. Bueno, esta aceleración del tiempo yo creo que sí que ha determinado también en todas las organizaciones una preocupación, y es una preocupación acerca de la supervivencia. En un mundo donde no tenemos claro cómo va a ser el futuro, claro, los futuros es el problema de nuestra especie, porque la inteligencia consiste en poder anticipar. Si vives en el presente y disfrutas de la comida y no piensas en la siguiente, vives muy feliz. Pero anticipar duele siempre, ¿no? Y bueno, os dedicáis vosotros a anticipar. Yo trabajé también en tendencias, hice mi tesis en tendencias y en futuros sociales. Entonces, el gran problema es que tenemos que pensar el futuro. Y cuando hay muchos futuros posibles, porque se multiplican los sucesos y tenemos dificultades para manejar toda esa información que puede ser relevante, la sensación de riesgo colectivo, de angustia colectiva, crece. Esto pasa en todas las empresas con las que trabajamos y pasa en todas las organizaciones con las que estamos. Ulrich Beck, que es un sociólogo alemán que quizás hayáis conocido, ha llamado a esto la sociedad del riesgo. La percepción del riesgo y de riesgos globales, además. Porque antes los riesgos eran locales, pero ahora coges el telediario y rápidamente estás afectado por una noticia mientras estás comiendo los espagueti aquí, ¿no? Es una cosa que nos afecta a todos. De tal manera que las sociedades más opulentas, más seguras de toda la historia, más ricas, viven en un estado permanente de ansiedad con relación a su futuro. Y esto pasa en todas partes. Y tiene que ver con la cantidad de sucesos que ocurren, con la información que generan, con nuestra capacidad para transmitirla y con nuestras dificultades para procesarlo con sentido, para interpretarlo. Claro, si ya es una empresa, pues es todavía más, ¿no? Porque es un futuro colectivo y todos vivimos en general de nuestro salario, de lo que ganamos. Bueno, todo esto es una presentación para deciros que cuando nos pusimos IMAXL Lab, inteligencia y aprendizaje, considerábamos que las funciones estratégicas de una empresa eran el anticipar y cambiar el comportamiento suficientemente rápido como para tener sentido en muchos futuros posibles. Esta es la cuestión. Ya sé que hay una diferencia entre sector privado y sector público. El sector público es un sector con más estabilidad a largo plazo. Uno piensa que nunca me va a llegar a mí algo, pero puede llegar. Entonces, la cuestión aquí es, si esto es así, si nosotros, nuestra tecnología, hemos sido capaces de crear... Esta es la pregunta a la cual tratamos de responder con tecnología. Y ahora voy ya al asunto tecnológico que nos interesa. Si esto es así, si nosotros con nuestra tecnología hemos creado las condiciones para un mundo que es extremadamente complejo, ¿cómo podemos colectivamente resolver este problema? Porque lo que está claro es que queremos seguir viviendo en el futuro. Todos, y además tenemos un compromiso con las generaciones del futuro, que son nuestros hijos y que serán nuestros nietos, etc. ¿Cómo vamos a poder hacerlo? Bueno, pues estas son, digamos, cuestiones de carácter muy general que en la práctica, en una empresa, se convierten en qué estrategia tenemos, qué políticas desarrollamos, en qué mercados entramos, qué discontinuamos y qué emprendemos, qué financiamos y qué no dejamos de financiar. Son preguntas muy concretas al final. Por eso, y, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la anticipación, con la predicción, con las tendencias, con los futuros, con llegar primero a algún sitio, porque sabemos que existe en economía una ley de rendimientos crecientes. El primero que llega a un mercado consentido, se queda al 50% del mercado. Por tanto, hay una competición también por eso. Y después, aprendizaje. No vale nada pensar si no somos capaces de cambiar rápidamente nuestros hábitos y nuestros comportamientos. Tenemos una enorme tendencia a permanecer haciendo lo mismo, a permanecer tocando en la orquesta aunque el Titanic se hunda. Esto es una cosa realmente notable de los humanos, su capacidad para la inmolación colectiva. Y esta es una pregunta que luego podemos discutir con el Chava. Yo creo que mover es más que idear y que las ideas necesitan liderazgos. Los liderazgos son los que calman la ansiedad inicial por iniciar el movimiento. Los líderes son estos, ¿no? Vamos a momentos necesarios y son capaces de calmar esa ansiedad inicial y contar una buena historia. Al final, siempre hay que contar una buena historia. ¿Os dos creéis que Moisés pastoreó a aquellos durante 40 años sin contar una buena historia para el día siguiente? Tú imagínate que tienes que salir de Egipto y dices, oye, mira, y ahora 40 años en el desierto, sin agua, con alacranes, durmiendo en el suelo, pero luego va a ser la pera. Y dices, es que yo ya no llego, yo ya no salgo. No, no, pasado mañana llegamos, pero claro, cada día tienes que contar una historia para pasado mañana. Y eso es liderazgo, ¿no? Eso es también Churchill, son ese tipo de gente, ¿no? Bueno, la cuestión entonces es, ¿de qué modo la tecnología nos puede ayudar a superar este estado de complejidad? en el que vivimos, ¿no? Y ayudarnos bien. Bueno, pues la única respuesta que se nos ocurrió a nosotros es que la tecnología debe amplificar nuestras capacidades para pensar, para interpretar la información, para conocer, para ligarla con sentido, para manejar volúmenes mucho más importantes de los que somos capaces de manejar. Y aquí salió un tipo americano, que igual conocéis, que se llama Douglas Lennart. Douglas Lennart es un personaje fundamental en el campo de la inteligencia artificial, que en el año 86, en la Universidad de San Antonio, en Texas, lanzó un proyecto de lo que él llamaba inteligencia artificial pesada. No os voy a decir en qué consiste exactamente, pero sustantivamente coincide con el programa que nosotros conocemos ahora como Web Semántica. Sustantivamente coincide con ese programa. Merecería la pena, con un rato, pues hablar de él, ¿no? Y aquí llego a la Web Semántica. ¿Sabéis? ¿Alguien sabe? Yo en plan chava, ¿no? En plan profe. Oye, ¿quién sabe algo de Web Semántica aquí? ¿Ha oído alguien algo de Web Semántica? ¿Habéis oído, no? Esto os llega cerca a vosotros, ¿no? ¿Alguien me puede dar así una especie de definición popular, ¿no? ¿Qué entendéis por Web Semántica? ¿Tú habías levantado la mano? Sí. ¿Hay alguien que se atreve? Bueno, aquí, aquí. Hacerle a través de conceptos. ¿Hacer? A través de conceptos. Es una definición, pero le falta una pequeña parte. Os la voy a decir yo. Mirad, el fundador de la Web, que se llama Tim Berners-Lee, en el año 2001 escribió un artículo en Scientific American que se llama Semantic Web. Ya sabéis que nuestra Web está basada en una serie de acuerdos. Y esto vosotros los conocéis bien porque vosotros manejáis siempre vocabularios controlados que son frutos de un acuerdo. Si no, sería imposible el préstamo intermedio educario y un montón de cosas que tenéis que manejar. Por tanto, la Web es básicamente lo mismo. Un protocolo de comunicación y un protocolo de publicación. Y el protocolo de publicación lo que permite, es un lenguaje que se llama HTML, lo que permite es que las máquinas reconozcan el formato de un texto. ¿Qué es el título y qué es el cuerpo? Pero no pueden entender el contenido del documento. Por tanto, la Web normal, la que nosotros utilizamos, el 95%, o quizá ahora un poco menos de nuestra Web, es una Web de documentos. Es una Web de documentos. Que están enlazados a través de hiperenlaces. Un documento con un documento entero. Pero no un contenido de ese documento con un contenido de ese documento. Claro, ¿cuál es la gran limitación de una Web así? La gran limitación es que siempre hace falta un humano para decodificar el documento. Siempre hace falta una inteligencia de una persona que lo interprete. No lo puede leer. La Web no puede leer nada. Te puede decir, este es el título, esto. Claro, ¿cómo nos hemos manejado ahí? Pues con buscadores modelo Google. Buscadores que lo que hacen es buscar secuencias de caracteres. Y de acuerdo con un conjunto de algoritmos, ordenan esos documentos en función de algo que adivinan que interesa al que usa. No en función de una pregunta explícita que puede hacer el que está buscando. Y el resultado de una búsqueda Google es una lista frecuentemente enorme, porque además Google ha hecho mercado de esto, frecuentemente enorme de resultados. Imaginaros que vosotros, y además si haces la búsqueda avanzada es todavía peor, porque tienes que poner un montón de características ciegas y te dice, pues no tengo nada, vuelvo a repreguntar. Claro, esto va absolutamente en contra de lo que es la naturaleza de nuestra razón. Nuestra razón está orientada a elegir entre lo que existe, a preferir entre lo que existe y por lo tanto a lograr un resultado. O a reconocer que ese resultado no está entre los que te ofrecen. Me dicen que tengo un minuto de 60 segundos. Voy a por ello. Vale, la web semántica es una web que permite, fundamentalmente, hacer que las máquinas colaboren con nosotros en la interpretación de los documentos. Favorecer sistemas de recuperación de la información que permiten interrogar muchas veces seguidas sobre resultados que te van proponiendo. Mira, yo quiero los cuadros del Prado que sean del 18, te ofrecen los resultados. Los cuadros del Prado que sean del 18 y que sean bodegones. Los cuadros del Prado que sean 18 y bodegones y que estén hechos con esta técnica y que además sean de este o de aquel otro autor. Ese tipo de interrogaciones permite llegar a donde tú quieres llegar. Puedes expresar un hilo de razonamiento, una argumentación. La segunda gran utilidad de la web semántica es que la web puede colaborar contigo en proponerte cosas que tú explícitamente has pedido y que desconoces. Esto que estás pidiendo se relaciona con todo esto que quizá no conoces y te puede interesar. Colabora con nosotros en una tercera cuestión muy importante, que es descubrir conocimiento implícito en los recursos que hemos escrito. Si un médico de Polonia hace una investigación en urgencia sobre niños que entran con fiebre de 40 y un tipo que está trabajando sobre proteínas en no sé qué lugar, resulta que las máquinas pueden vincular significativamente un síndrome con un principio o con un fármaco. Eso es prácticamente imposible hacer y de hecho uno de los grandes costes de nuestra investigación es la prueba y la conexión. Y, por último, puede favorecer los sistemas de recomendación. ¿Qué utilidad tiene para las instituciones de la memoria? A partir de 2007, finales, el programa de web semántica se concretó en un programa abierto que se llama Open Data, que hace o que sugiere, en primer lugar, sugería en 2008, principios en el Instituto de Colombia comenzó, que sugería que las instituciones públicas publicaran sus datos en formato de datos estructurados o de web semántica con vocabularios estándar para que pudieran ser reutilizados por terceros, remezclados por terceros, redistribuidos por terceros. Eso ha dado lugar a que durante estos años lo que se llama la Link Open Data Web, que quizás conozcáis, haya crecido. Europeana es uno de los grandes proyectos que están impulsando entre nosotros la Link Open Data Web entre las instituciones de la memoria y tiene como objetivo crear un gran repositorio común de la cultura europea. Si vosotros publicáis en Open Data con datos estructurados, es decir, con vocabularios controlados de la web semántica, vuestro contenido, el contenido que habéis conservado y que tenéis, además, perfectamente indexado y clasificado, ese contenido puede entrar en una capa superior en la cual se conecta con significado con otros contenidos. Podemos crear metaespacios culturales, metaespacios que interoperan entre sí, generando, por tanto, un enorme valor añadido. Pero lo más interesante es que esos contenidos que hasta ahora se conservaban en lugares, digamos, cerrados o con una entrada pequeña, pueden proponerse como contextos significativos en otros espacios para los que originalmente no habíamos previsto. Por ejemplo, la educación. Imaginemos que cuando alguien está explicando en clase con una unidad didáctica, nosotros tenemos un espacio que se llama didactalia.net con 50.000 contenidos educativos, está explicando el arte español del barroco y las lanzas, aparece como contexto todo lo que tiene el cuadro sobre las lanzas, su ficha, el artículo de su enciclopedia y, como contexto de esto, una pica de Flandes que está en el Museo del Ejército, con toda su descripción, etc. Es decir, los bienes culturales pueden aparecer como contextos eficientes y reales cuando se le pide en muchos lugares. Estoy pensando en aplicaciones educativas, pero también informativas, también turísticas, etc. Bueno, nosotros trabajamos en Web Semántica desde 2003. Hemos desarrollado una plataforma que permite hacer buscadores. No Research Group es una base de conocimiento de 2.025.000 artículos científicos de IT, con un buscador que puede generar contextos para investigación. Nuestras capacidades tienen que ver con esta caja de la izquierda que veis aquí. Podemos crear un buscador específico sobre cualquier clase de vocabulario y generar un conjunto de algoritmos que fabrican contextos en ese campo. Aquí veis este buscador. En mis museos veis este otro buscador. Y en Didactalia veis este otro. Es decir, tenemos un motor que permite, sobre datos estructurados, generar modelos de recuperación de la información y de generación de contextos en Open Data, cuando es Open, o en Link Data, en cualquier caso. Bueno, si queréis, de esto podemos hablar después. Después, siento haberme alargado, porque estaríais esperando con cierta ansiedad que por fin termináramos de hablar. Ya lo he hecho. Gracias a todos. Muchas gracias a los cuatro por vuestra participación. Creo que habéis lanzado ciertas ideas para que… Creo que habéis lanzado… No. Bueno, pero me oís. Creo que es momento de que intervengáis vosotros la sala y a raíz de las ideas que ellos han lanzado, vosotros también podáis opinar, valorar o preguntar sobre ello. ¿Quién se anima? ¿Se me oye? Sí. Hola, buenos días. Enhorabuena a los cuatro por las charlas tan novedosas que nos habéis dado y la cantidad de ideas que habéis lanzado. Quería hacerle una pregunta a Fernando Echevarrieta sobre si él cree que la tendencia que hay muchas veces a no compartir ideas por el miedo a que te la roben, si ya se ha superado o sigue todavía latente por ahí. Gracias. No, no creo que se haya superado, pero lo que sí te puedo decir es que se va superando. Es decir, no es algo que se haya superado, es algo que existe. Yo te pongo un ejemplo. Cuando empezamos a trabajar con Ideas For All, nos acercábamos a las empresas y necesitamos una charla introductoria de tres horas para explicarles qué era esto. O sea, qué es esto de compartir, qué es eso de innovación abierta, qué es todo eso. La gente nos miraba con cara extraña. Cuando hablábamos con los americanos, pues tenían un vicepresidente de innovación siempre que entendía algo. Ahora no, ahora te vas a hablar con cualquier empresa y te ahorras eso. O sea, saben directamente de qué va eso, se han leído todos los libros, saben de qué va la historia y confían en eso. Entonces, dentro de lo que son empresas, pues sí que se está entendiendo bastante el concepto de innovación abierta. Incluso dentro de empresas, nosotros, por ejemplo, forma parte de nuestra forma de pensar, no creemos en el mundo de las patentes ni en nada de eso. Pero incluso dentro de empresas que crean en el mundo de patentes, el concepto de innovación abierta puede servir porque tú empiezas a desarrollar algo, empiezas a desarrollar un producto o servicio, colaboras con tu propia competencia y algunas de estas redes de ideas funcionan juntando no solamente gente dentro de la misma cadena de producción, sino también, o sea, de cadena de valor, perdón. Trabajas con proveedores, pero también trabajas a veces con competidores. Entonces, al final lo que hace cada uno es que cuida su ventaja competitiva y a lo largo del proceso, a lo mejor introduces a un competidor en un punto en el que tú sabes que algo que has descubierto, pues no forma parte del núcleo de tu negocio, no forma parte de tu ventaja competitiva. Incluso teniendo una patente, lo que haces es que la intercambias o la ventes. Entonces, se fomenta la colaboración. Entonces, a la hora de generar ideas, también hay que, desde otro punto de vista, pues también hay que ser un poquito más humilde. O sea, como comentaba antes, Puño, es muy difícil tener una idea original. Entonces, a lo mejor te conviene incluso compartirla con alguien que ya ha trabajado en ella. Todo depende en qué ámbito te muevas, ¿no? O sea, muchas veces sabes que si yo tengo, muchas veces el problema es cómo llevo a cabo esa idea. Entonces, yo, bueno, pues yo puedo, y cómo llevo a cabo, y lo que comentábamos aquí de hacer un análisis SWOT, que en español le llamamos DAFO. Entonces, si antes, pues por ejemplo, dices, no, a lo mejor la idea es genial, es brillante, pero es que yo no soy el que tiene las fortalezas para llevarla a cabo. Yo te pongo, por ejemplo, yo tenía una idea que era, como soy buceador y, bueno, pues también doy clases y cosas de esas, y veo que es que los novatos se les acaba el aire y no se enteran. Digo, o sea, como lo oyes, ¿no? Y digo, pues si en los coches te aparece el indicador de reserva, ¿cómo es que no tenemos un indicador luminoso en la botella de aire para que sepa reserva o lo vean tus compañeros? Entonces, digo, yo sabría hacer eso, pero no me voy a poner a hacer eso. O sea, ¿sabes? Mi tiempo lo digo otras cosas, doy la idea y si alguien se forra, genial, me parece estupendo, ¿no? Hay ideas que puedes tener de negocio. Habitualmente ya es una cosa distinta. Muchas veces tú puedes meter la idea de negocio a través de la necesidad. Es decir, casi siempre una idea resuelve un problema. Entonces, empiezas a compartir el problema y dices, yo tengo una solución para esto, y empiezas a tantear. Entonces, enseñas la patita solamente. A veces generas entornos de confianza. Y es lo que te ocurre cuando buscas, por ejemplo, Venture Capital o cosas de estas, cuentas la idea y te la podrían copiar. Pero es que sabes que se viola el entorno de confianza si lo hacen. Entonces, en general la gente sí que va quitando el miedo. Incluso en entornos, te diría que académicos, se descubre que a través de la colaboración se llega más lejos. Entonces, si te puedo decir yo, digamos desde mi punto de vista del entorno académico, creo que hay dos elementos. Estoy de acuerdo que poco a poco se está quitando el miedo al tema de la propiedad de la idea. Básicamente por dos razones. Primero, porque cada vez es más importante no en el what, el qué, sino en el how, el cómo. El cómo poder aplicar y la aplicación de la idea, ya se ha dicho también, una buena idea se puede convertir en mala o una mala idea puede, trabajada de una cierta forma en determinados contextos, convertirse en una buena. Sobre todo si hablamos de business idea, digamos, de ideas que puedan generar negocios o actividades de negocio. Y el segundo tema es que en nuestro sector, sobre todo de diseño, cada idea tiene un tiempo de caducidad. O sea, no existe una buena idea también por lo que se ha dicho de la aceleración de las informaciones y del acceso a la información del tiempo histórico muy especial que estamos viviendo. Sí, bueno, yo más que solo un comentario, porque como lo he dicho antes, y ayer justamente cuando decía que se hablaba de esto y era con emprendedores, surgía el tiempo de cuándo, ¿no? De cuándo compartes la idea, ¿no? Y entonces ahí un poco la conclusión a la que se llegó, ¿no? Y había gente que era como casi inversores, ¿no? Es decir, bueno, si tú le vas a contar a alguien una idea y se la vas a contar del todo, ¿no? La patita entera, digamos, tienes que estar ya muy seguro de que tú eres necesario en esa idea, ¿no? Porque si es una idea en la que tú no aportas nada, desde un punto de vista, digamos, personalmente, es una idea que se puede coger del aire, ¿no? O sea, que quiero decir que se le puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Mientras que si realmente te la has hecho tuya en el sentido de que tú eres, tienes que ser protagonista, ¿no? De alguna manera. Y me pareció una reflexión interesante en el tema. Hola. Sí, sí, sí. Bueno, como estamos jugando, creo que toca que os mojéis un poquito más. Os haré una pregunta a cada uno. Alexandro, me gustaría que nos explicaras cuál es el tiempo entre tener la idea y lo que has presentado de que se instale en Barcelona. Y cuáles son esos riesgos, porque muchas veces cuando hablamos de ideas, lo vemos como algo a largo plazo que se puede perder en el camino y cómo llevar esa idea al objetivo final, que es que se haga. Fernando, me han gustado mucho dos cosas que has dicho. Una, podemos discutir mucho sobre el 75% que quiere presentar una idea, pero me ha gustado una idea que es, tu lema es social, pero lo juntas con dinero. Has tenido muchos problemas cuando unes esos dos términos, y más en esta sociedad española. Guillermo, como has dicho que has hecho un estudio muy caro, y aprovechando que es internacional, me gustaría que nos dijeras en qué invertirías sobre lo que habéis visto, y que esté relacionado con la gestión de la información. Es decir, dónde crees que como personas deberíamos invertir para ese futuro cercano. Y Ricardo, lo último para ti, me ha gustado mucho porque vas trabajando sobre tendencias, los años que no tocan, gestión del conocimiento, web semántica. Te diría si apostarías por el Internet de las cosas. Bueno, empiezo yo. Pablo, gracias por la pregunta. El tiempo, la respuesta es muy variable, dependiendo de la tipología del producto. En el caso específico que hemos visto de una parada de información solar, es un producto muy complejo desde un punto de vista también técnico y tecnológico, pero que ha tenido un proceso de aceleración muy rápido por la exigencia por parte del Ayuntamiento y la necesidad de instalarlo, incluso yo creo por un tema político, antes del cumplimiento del mandato de la Junta del Ayuntamiento. Con lo cual, para tener una rentabilidad política, al ser un proyecto que habla de sostenibilidad, de movilidad, de energías alternativas, etc. Con lo cual, en este caso específico, desde el nacimiento de la idea, el desarrollo de la idea, al protótipo final y luego a la primera línea de productos, ha pasado un año y medio. Un año y medio que es un tiempo relativamente corto cuando estamos hablando de proyectos en el área de diseño de producto. Sí que hay una determinada tendencia en design process, en procesos de diseño, en acortar cada vez más el ciclo de desarrollo del producto. Y una cierta tendencia en poner versiones betas, o sea, versiones que no están desarrolladas o prototipadas, eso es gracias también a la tecnología hoy en día de impresión también 3D, que en muchos objetos hoy en día se pueden imprimir. Se está hablando cada vez más de rapid manufacturing, de capacidad de cada uno de nosotros de producirnos nuestros propios pequeños objetos, como puede ser un par de zapatos, etc. Y hay una tendencia en poner la versión beta, cero, dejar que las personas lo chequeen, lo testeen, lo prueben, opinen, lo desmonten o lo monten, y luego editar en un tiempo más largo la versión definitiva. Bueno, yo te voy a poner varios ejemplos, voy a intentar también hacerlo rápido, de mezclar idea, o sea, de mezclar dinero y sociedad. Entonces, bueno, uno de los ejemplos, por ejemplo, es el que he comentado antes de casos como el de Linux o el de MySQL. Entonces, son gente que está colaborando, que está colaborando, aportando sus ideas, que no siguen una jerarquía clara, están coordinados, pero no siguen una jerarquía clara, y probablemente lo que ocurre es que a lo que tenemos miedo es a un modelo de negocio que no es el que tenemos que explotar. Es decir, si tú piensas que lo que tienes que hacer es vender Linux, pues vas dado, porque el código es abierto y todo el mundo lo hace. Lo que tienes que hacer es desarrollar servicios alrededor de Linux. Entonces, a mí, por ejemplo, en una charla de estas me vino un programador, me decía, pues mira, yo es que tengo un problema, porque claro, yo trabajo solo, soy también un lab de una sola persona, y trabajo en un lenguaje interpretado que todo el mundo puede ver, y veo que las empresas están cambiando los programas y ya no me contratan, y no sé qué, ¿qué hago? Porque pierdo mucho tiempo ofuscando el código para que no se entienda. Digo, pues no lo vas a entender ni tú. Entonces, lo que tienes que hacer, yo le decía, es un consejo, no sé si va a funcionar, pero lo que yo haría es, pon esto como software libre y genera comunidad alrededor tuyo, que tú seas el gurú, entonces genera un blog, genera un foro, genera una comunidad, que la gente aporte sus ideas, que esto crezca, que lo sea todo el mundo, pero tú eres el que tiene la ventaja en este momento de que sabes cómo están las tripas, cómo está hecho desde el principio y todo. Es decir, vende tus horas de consultoría y lidera. ¿Cuál es el problema? Que no te puedes dormir en los laureles. O sea, tú no puedes poner la idea como si fuera un huevo y decir, y ahora voy a vivir de las rentas. Eso ya no existe. Entonces, al final, la colaboración implica que tienes que poder liderar. Otro ejemplo que te pongo es, pues el ejemplo, nosotros hemos puesto Ideas Foro en distintos clientes, como te digo el otro día, el lunes tuvimos la primera reunión en la que hemos juntado a muchos clientes y el primero que tuvimos era Bank Sabadell. Entonces, Bank Sabadell es un cliente que, de hecho, en la presentación, no me lo ha cuantificado todavía, pero en la presentación me comentó, dio cifras de ideas y tal, pero sí comentó que había visto un impacto de la utilización de la red en su cuenta de resultados, es decir, que le había repercutido de forma tangible. Entonces, hay ejemplos que han surgido dentro de este grupo social, pues, por ejemplo, aparte de la identificación, consentimiento de clan y todo eso, allá no hablamos de emprendedores, hablamos de empleados, pero, por ejemplo, hay productos de Bank Sabadell que se han definido, o de ideas que han tenido gente que no estaba donde se supone que se generaban esos productos. Entonces, empresas como, bueno, hay casos, sí te recomiendo, por ejemplo, que a quien esté interesado en el tema, que la lectura del libro este que comentaba de Wikinomics, de Tom Tascot, donde se ven muchos ejemplos en los que hay colaboración social que conduce a ganancias económicas. No me enrollo más, no sé si... Vale, me preguntabas dónde invertiría en el futuro cercano. ¿Dónde invertiría mi dinero o el de otro? Ah, bueno, no, porque el de otro es que te puedo decir, ¿no? Si es el mío me lo tengo que pensar bien. No, para decirte algo diferente, porque, bueno, la presentación ha hablado mucho de toda la parte, digamos, de la racionalidad de la gente y todo lo que comporta eso. Y que, evidentemente, la tecnología ayuda mucho, puede ayudar mucho a esa racionalidad y a comparar cosas. Y aquí hemos hablado de modelos wiki, de todo el tema semántico, etcétera. Pero otra cosa que hemos visto con mucha fuerza es todo lo que hace referencia a la transparencia. Yo creo que ahora estamos en un momento, y es en estas latitudes, además, cuando estamos muy lejos, de ser transparentes, y hablo desde instituciones públicas a las propias empresas privadas, con respecto al consumidor final. Entonces, que son temas de open data, cuando tú hablas de ayuntamientos, ¿hasta qué punto publicas tú toda la información para tus ciudadanos? Hay una diferencia brutal en los mundos que os hablaba antes, de esos países nórdicos, de la información que tienen publicadas las administraciones públicas, o los colegios. Yo si mañana quiero llevar a mi hija y tengo que decidir a qué colegio la quiero llevar, pues tengo muy poca información. O sea, me tengo que basar en el boca-oreja, en otros países y en otras latitudes, pues oye, todo el mundo tiene claro, porque lo mira en una publicación, los profesores que rating tienen, cuánta gente ha salido de ese colegio, cuánta gente dejan entrar con este perfil, etc. Todo el tema de transparencia, que puede ser aplicado a la educación, pero puede ser aplicado a cualquier empresa privada, que tradicionalmente aquí hemos sido en esto muy latinos, de decir, no, no, pues ahora esto está cambiando, y la gente exige esa transparencia, ¿no? Por tanto, todo lo que vaya en esa dirección, yo creo que puede ser un negocio muy interesante de futuro, y que las empresas y los organismos públicos se van a ver obligados a hacer y a invertir. Estoy de acuerdo con lo que acabo de escuchar, en particular porque nosotros la propuesta que hicimos era desarrollar una web de datos, que es web semántica, con una arquitectura de participación social por encima, para que se conectaran de manera explícita y también mecánica, no solamente a través de la voluntad de la gente, sino a través de los datos, los intereses y las inteligencias de las personas, que es nuestro claim, ¿no? Voy al tema de Internet de las Cosas que me has preguntado, y si creo que viene o no. Como todas las cosas que ocurren en tecnología y que van a ser sustanciales, el Internet de las Cosas necesita de grandes canales y frecuentemente canales públicos que lo hagan realidad, exactamente igual que Internet, necesito también de esa misma colaboración. Yo creo que el gran concepto integrador de tecnologías en los próximos diez años va a ser lo que se conoce como Smart Cities, las ciudades inteligentes. En las ciudades inteligentes, de lo que fundamentalmente estamos hablando en última instancia, es de gigantescas colecciones de datos que hay que interpretar con sentido. Esos datos vienen de tres fuentes distintas, son, por una parte, datos generados por los usuarios, están en redes sociales o están en aplicaciones donde los usuarios interactúan con la aplicación e introducen datos, en datos generados por los procesos de las administraciones públicas que se abren, Open Data, y en datos que van a tener las administraciones públicas y que van a venir de la sensorización de un montón de procesos sociales y de procesos de movilidad, de procesos de suministro, electricidad, consumos, de transporte, etcétera. No veo, el interés de las cosas ha tenido un sentido de recuperar datos que producen los objetos, esos datos que producen los objetos hay que interpretarlos, es un problema de grandes volúmenes de datos, pero fundamentalmente tienen que ser útiles para la interrogación humana. Es decir, si tú mañana vas a, imagínate a Nueva York, que es una ciudad muy ruidosa, donde hemos estado recientemente y hablando de un proyecto que ahora quiero comentarte a propósito de esto, y quieres buscar un alojamiento, yo os recomendaría que la primera pregunta que hicierais es si es suficientemente silencioso. Esto es lo más complicado. Claro, ser silencioso y que esté en un buscador como el que hemos dicho, facetado, yo quiero uno que esté en el Midtown, que cueste menos de 3.000 dólares a la semana, que esté a partir del piso 20, por ejemplo, para estar suficientemente lejos, y que sea silencioso, eso es un número de decibelios concreto que puede estar recuperando un sensor de un lugar de manera sistemática, y que luego hay que interpretarlo para usos como, por ejemplo, este. Entonces, yo creo que el Internet de las Cosas, desde luego, es uno de los grandes canales de desarrollo de Internet de los próximos años, y el gran problema es interpretar esos datos en términos de web semántica, de vocabularios, que puedan ser después utilizados para interrogar y para crear grandes consumos de todo tipo, consumos turísticos, consumos culturales, consumos industriales, y yo te diría que sí, y que el canal va a ser este. Entonces, ahí hay, a su vez, otros dos problemas que también creo que afectan al trabajo que hacéis. Todos nuestros datos, hasta ahora, o la mayor parte de ellos, están en un modelo de base de datos que funciona con un lenguaje de programación que se llama SQL. Esto da lo mismo desde el punto de vista tecnológico. El asunto es que ese tipo de datos son datos administrados por alguien, desde el principio. O sea, la relación entre los datos hay que establecerla antes de que se use ese modelo. Por lo tanto, el modelo determina cómo va a ser el mundo. Los modelos no SQL, que son los que funcionan en estos marcos que estoy comentando, por ejemplo, el que utilizamos nosotros para desarrollar los buscadores, no anticipa un modelo preciso de uso de los datos. En el buscador avanzado de una biblioteca, normalmente, tú tienes que conocer la lógica bibliotecaria para utilizar bien el buscador avanzado. Mientras que en un buscador facetado, tú simplemente vas viendo las facetas y te van diciendo qué hay de lo que tú estás pidiendo y puedes iterar sobre esa petición. Yo no sé lo que me va a pedir ni cómo me va a pedir alguien. Entonces, la gran tensión es entre grandes fabricantes que tienen todavía mucha tecnología o quieren vender mucha tecnología en modelos administrados y que van a poner mucha computación al servicio de Big Data y, por tanto, del Internet que viene de las cosas, y tecnologías que funcionan con modelos no SQL mucho menos administrados, más expresivos, más extensibles, que son los que están emergiendo. La última cosa que os digo es que el alcalde de Nueva York, Bloomberg, acaba de lanzar un proyecto que lo han presentado en la Semantic Web Conference de Nueva York ahora, por el cual va a abrir todos los datos de Nueva York y va a crear un Data Hub enorme que lo van a publicar para abril del año que viene con el fin de crear un sector económico que genere inteligencia para la ciudad, generando beneficios económicos para las empresas, sobre la base de muchísimos datos. Aquí la masa crítica es importante. Si hay muchos, muchos datos, hay muchas, muchas posibilidades de hacer negocio o de generar servicios sin ánimo de lucro o de muchas cosas. Yo creo que la cuestión no es Internet de las cosas, sino cómo las cosas se van a integrar y se van a expresar en forma de datos y se van a convertir a través de los vocabularios en modos en los que las personas nos vamos a poder aprovechar de ello en los próximos años. Y te digo que sí. Hola, buenos días. Bueno, llevamos desde primera hora de la mañana hablando de la creatividad, la innovación y yo creo que la tensión empieza a ser alta, ¿no? y la pregunta es ¿cómo se soporta la ansiedad en una organización cuando uno no se siente muy creativo? Es decir, ¿se puede sobrevivir sin sentirse creativo? Sobre todo en este contexto que estamos hablando donde casi casi todo es esto, todo es creatividad. Hola, mira, yo te comento una cosa sobre esto precisamente en el contexto de las redes de ideas, ¿no? Nosotros cuando ponemos una red de ideas en cliente siempre suelen estar pensando en ¿cómo fomento yo que la gente ponga ideas? Digo, está muy bien que la gente ponga ideas pero no todo el mundo es igual de creativo. Entonces, yo también quiero precisamente por aplicar un mecanismo como de crowdsourcing en lo que comentaba quiero que la red se regule sola y quiero que la red me refine las ideas. No quiero esperar tres meses a que se me junte un comité de gente que muchas veces tiene otras cosas que hacer y sirve de cuello de botella para que evalúen las cosas sin ser tampoco los que meten la mano en el barro. Entonces, a mí me gustaría que las ideas estuvieran vivas y evolucionaran. Entonces, en uno de estos casos a mí me interesa la participación de la gente incluso menos creativa. Me interesa la gente que se lea las ideas de otros y me parece la gente que a través de las ideas de otros puede modificar aplicarlas incluso encontrarles puntos de fallo incluso sin apuntar soluciones pero puede contribuir a que esas ideas mejoren y tengan su ciclo de vida y además puede valorarlas y puede puntuarlas de tal manera que al final se produce un refinado las ideas más votadas que haya visto mucha gente lógicamente serán buenas ideas. Luego está el tema de que hagamos el DAFO y a lo mejor no son las que tengo que aplicar. En general las que suelen aplicarse están dentro de las buenas pero no necesariamente la mejor es la que se aplica es decir, hay otra serie de cosas. Pero es súper importante la participación de gente que no es tan creativa como para tener la primera inspiración pero sí para poder empezar a trabajar sobre el trabajo que han hecho otros dando sus pinceladas esculpiéndolo. Entonces, no es necesario ser ahí nada, nada, basta con ser participativo. Es más importante ser participativo. Yo creo que todos nosotros cada uno de nosotros puede ser creativo. Nosotros tenemos una atención desde un punto de vista académico muy importante con respecto también en toda la fase desde la idea al producto del proceso de generación de ideas de la creación de ideas y desarrollo de las ideas. y tenemos una atención en la aplicación de metodología que pueden ayudar a las personas incluso menos creativas a generar una buena idea. Seguramente un elemento común de todas esas técnicas es la creación colectiva, o sea, la colaboración entre diferentes personas y luego la filtración. Nosotros hablamos de pensamientos divergente y convergente, o sea, de un momento en el cual todas las personas sin ningún tipo de parámetro de valoración, incluso digamos la idea puede ser un disparate, una idea totalmente loca sin ningún tipo de limitación, pueda encontrar un momento controlado por el tiempo porque el tiempo es fundamental en esos procesos y luego a partir de ahí a través de un proceso colectivo filtrar las mejores ideas a través de procesos de votación. Pero yo creo que la creatividad de hoy en día será una herramienta importantísima también en el sector, en vuestro sector también porque estamos viviendo un momento de fuerte innovación transversal. Sí, yo voy a decir un poco lo mismo que Alessandro sin acento italiano, porque claro, en Italia es el mundo del diseño, pero yo creo y es importante que la creatividad se entrena y que es un poco lo que estaban diciendo aquí, que por tanto el problema es la ansiedad, el problema es cuando pones esa presión sobre la organización, tienes que hacerlo de manera que no exista esa presión. Vamos a hacer el clásico modelo de incentivos del que da más ideas, se lleva el premio, bueno, esto hay que hacerlo de manera que evidentemente no haya una presión para que luego se sepa quién es el más creativo y quién es el menos creativo. Y os voy a dar también una anécdota muy curiosa, nosotros trabajamos con una empresa que hace los, ¿sabéis esto? El Cache 7, ¿sabéis? El Cache 7 para limpiar los baños y para limpiar las cocinas y tal. Bueno, pues esta empresa que es muy conocida por ser muy innovadora, muy creativa y mucho más pequeña de lo que la gente se cree, fuimos un día y les preguntamos oye, ¿cómo hacéis el proceso creativo y de innovación? Y pues mira, lo hacemos de esta manera y generamos las ideas y tal, y luego hay un comité de innovación que acaba filtrando y generando ideas. Y digo, ¿y quién está en este comité de innovación? No, estamos todos, está desde el presidente, el director comercial y luego el equipo de limpieza. Digo, ¿cómo el equipo de limpieza? Dice, sí, sí, las chicas de la limpieza que limpian el edificio están en el comité de innovación, ¿no? Ostras, nos quedamos aquí y dijimos, y es un comité que está el director comercial, el director financiero, el presidente y claro, en una milésima de segundo entiendes por qué están las chicas de la limpieza en un comité, ¿no? Y a las chicas de la limpieza no les exigen que saquen un producto cada semana, ¿no? A las chicas de la limpieza les preguntan, oye, ¿a usted con qué problema se encuentra cuando limpia el edificio que a lo mejor nos inspira a nosotros para generar nuevas ideas, ¿no? Por tanto, yo lo pongo un poco como, pero es real y yo creo que hay que quitar esa, ¿no? La creatividad se puede enseñar y evidentemente hay gente más y menos creativa, ¿no? Pero hay que sacar provecho de todo el mundo. A mí particularmente hay dos palabras que me resultan un poco estresantes cuando las oigo, porque se han convertido en lugares tan comunes que han terminado por no significar nada, ¿no? Por lo menos en el contexto cultural en el que yo me muevo, que son creatividad e innovación. En general, los que más las usan suelen ser los menos creativos y los menos innovadores, es decir, que se utilizan muchas veces al revés, ¿no? Como decía Marcel Duchamp, ¿no? Que el del ready-made, ¿no? Aquel que puso un urinario en un museo y cambió el arte del siglo XX. Bueno, también podemos hacer un ready-made al revés, ¿no? Podemos utilizar un Rembrandt como una tabla de planchar. Podemos utilizar la innovación y las retóricas de la innovación para no cambiar absolutamente nada. Por lo tanto, no me creo mucho esto, ¿no? La segunda cuestión, y ahora os diré en qué creo, que es a lo que voy. La segunda cuestión es que hay una confusión que a mí me parece peligrosa entre ser original, impactar y ser creativo. Y creo que son cosas distintas y no necesariamente conectadas. A veces nos impactan las cosas que emergen y a veces penetran en nuestra vida sin darnos cuenta y la cambian completamente, ¿no? Estoy pensando en la lavadora eléctrica, algo con tan poco, la primera que hubo, ¿no? Con tan poco, o en la fregona, o en cosas de este estilo que han cambiado radicalmente en nuestra vida y que no se presentan como el iPhone 5 ni nada parecido. Por lo tanto, esta es una cosa muy importante, esa distinción, ¿no? La tercera cosa que al menos en mi caso creo que funciona es si existe la creatividad, que creo que existe, ¿no? O sea, la capacidad de crear o imaginar cosas, tiene mucho más que ver con la perseverancia y la disciplina que con la inspiración. Es cierto que hacen falta muchas ideas y muchas malas por medio y que se van rechazando, pero creo que más un proyecto, por ejemplo, tecnológico, es más un camino, un ir hacia allí e ir resolviendo los problemas que salgan según van apareciendo porque es prácticamente imposible preverlo todo, ¿no? Esta es una cuestión importante. Y después, creo que poner por encima un talento frente a otros empobrece mucho. Yo creo que los talentos son muy variados y múltiples y os voy a poner un caso concreto. Volvo hizo un experimento que quizá lo conozcáis vosotros o quizá el público también, que consistió en poner a diseñar un coche a un equipo de ingenieras y otro a un equipo de ingenieros. O sea, son dos coches distintos. Distintos. Por ejemplo, una cosa muy práctica es que el grupo de mujeres que diseñaron un coche pensaron que las fundas tendrían que sacarse para poderlas lavar. Porque ya sabéis que llevar un coche a limpiar la tapicería te cuesta 300 euros con una serie de espumas que son todas de diseño increíble. Bueno, entonces pensaron que tenían que ser por ejemplo las fundas extraíbles. Cosa que no se le ocurrió a ningún hombre del equipo de diseño masculino. Es decir, que somos creativos y somos creativos dentro de un mundo, dentro de un mundo, dentro de un grupo de imágenes y dentro también de un grupo de aspiraciones. Los coches masculinos salen mucho más de representación, mucho más agresivos, con mucho más cuero y los coches que diseñaban las mujeres tenían otro perfil porque había también un mundo detrás. Si privilegiamos un tipo, y a mí me parece que muchas veces ocurre esto, un tipo de visión sobre otra, un tipo de inteligencia sobre otra, nos salen mundos muy cojos. Nosotros somos 16 en la empresa y hay una radiofísica, dos doctoras en químicas, ingenieros, yo tengo una formación en filosofía y sociología, es muy variada, aporta a todo el mundo cosas muy distintas, hay gente que es mucho más analítica que otra. Lo que me parece que realmente frena la innovación en el sentido real el hacer cosas es los frenos culturales, el hecho de que el fracaso está muy penalizado en el mundo donde nosotros vivimos, que hay alguien esperando la vuelta si te equivocas, esta es la sensación que todos tenemos y casi todos nuestros compartimentos están orientados a la conservación. Eso es lo que determina la diferencia entre una cosa y otra. Si tú te atreves a hacerlo, que creo que es lo importante la creatividad, no tanto concebir sino intentarlo, tienes que tener la seguridad que hay una red, no que te van a pagar por hacerlo mal, sino que no te van a dar una galleta encima del dolor del ego que tienes cuando te has equivocado, sino que alguien te dirá, oye, ¿qué has aprendido? ¿para qué vale? Etcétera. Por lo tanto, yo creo mucho más en esa actitud positiva hacia el que lo intenta, sea lo que sea lo que intenta, quiero decir, dentro de mundos razonables, no que intente cosas despropósitos, el aliento, que además tiene que ser desde la primera infancia, desde la escuela primaria, a hacer cosas, a hacer cosas, atrévete a hacer cosas, atrévete a quitar miedos que en estos conceptos de alentar la creatividad metodológicamente, yo creo que es una cuestión de actitudes y de valores, que esas actitudes y valores los crea la gente y fundamentalmente los crean los líderes, con lo cual, si por encima tienes a alguien que cada vez que hay una idea dice, hombre, sería interesante hacerla, pero aquí no va a salir bien, claro, seguro que no va a salir bien, lo más prudente es no intentarlo, salvo que uno sea un kamikaze o tenga otro tipo de palancas. Entonces, yo veo este marco, la creatividad me parece muy bien, cualquier palabra me parece muy bien, pero lo fundamental creo que es un marco cultural que aliente el que la gente intente cosas ahí donde está, que aliente a proponer y que premie el intentarlo, no que premie el fracaso, pero que no lo castigue y que lo tome como un elemento, como ha dicho Chavantes, para aprender, ¿no? Las malas ideas, la verdad, me hacen una cosa, que es que aprendo, ¿no? Sí, aquí, muchas. Disculpad, después de esta pregunta vamos a tener que cortar, ¿de acuerdo? Muchas gracias por vuestras ponencias, pero me gustaría preguntaros una cosa o a cada uno de vosotros, estáis en la Biblioteca Nacional, tenéis un público de archiveros, bibliotecarios, gestores de contenidos, me gustaría saber si antes de venir a, bueno, cuando os lo propusieron os planteasteis que supone ser un profesional en este entorno o en la gestión de información, si vosotros tenéis contratados en vuestras empresas o en vuestros entornos algún profesional que respondiera a estas características y, bueno, sé que no da tiempo, pero, bueno, pues me hubiera encantado saber algunas ideas aplicadas también para esta innovar y emprender en gestión de la información desde vuestros áreas, ¿no? Que me parecen muy, muy creativos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros como institución de educación tenemos un pequeño centro de documentación biblioteca y la verdad que yo he encontrado una cierta dificultad en encontrar perfiles profesionales, profesionalizados y la verdad que me interesaría, o sea, me interesa saber cómo poder abrir estos canales porque creo mucho, también por lo que ha sido a raíz el proceso de Boloña, de la reorganización del modelo universitario, los estudiantes cada vez pasan más tiempo, deben pasar y pasan más tiempo dentro de lo que es los entornos físicos, o sea, los edificios de las universidades y de las escuelas, con lo cual, en ese sentido, utilizan cada vez más, es una paradoja, pero utilizan cada vez más también y me piden cada vez más revistas, publicaciones especializadas en temas específicos, con lo cual, me interesa mucho, creo que que es una profesión que sí que tiene futuro, en mi opinión, lo vivo desde mi punto de vista académico, creo que también existe desde un punto de vista académico una fuerte reflexión de cómo podamos nosotros innovar los centros universitarios, las escuelas, a nivel de facilities, de instalaciones, y cuando digo instalaciones digo techos, digo paredes, digo suelos, digo también el entorno físico, de forma que el entorno físico pueda transmitir conocimiento, pueda dialogar, pueda colaborar también con las personas, ¿no? en ese sentido estamos hablando del internet de las cosas y no me refiero solo simplemente insertando dispositivos de radiofrecuencia dentro de las cosas, sino en general poder ayudar en una experiencia que sea una experiencia global del estudiante en su periodo de formación. El centro de documentación para mí es muy importante y lo estamos potenciando porque buena noticia hemos visto a lo largo de los últimos años un aumento en el utilizo de estos centros de documentación. Hola. Pues mira, te comento, yo sí he intentado pensar que, bueno, cómo sería esta profesión y que os puede interesar y la verdad pues no sé si he acertado porque al final lo que he pensado porque no es un tema que os conozca bien pero lo que he pensado es que sí que hay como siempre hablo de comunidades pues somos seres humanos y no diferimos tanto. Entonces, hay cosas en las que somos muy similares sobre todo en estos temas. Sí tengo experiencias de haber aplicado a lo que yo me dedico en empresas muy diversas de todos los sectores que te puedas imaginar incluso nos hemos encontrado experiencias en las que dentro de un sector pues lo hacemos en empresas por ejemplo pues como Repsol que son de energía pero que hay algunas partes de su negocio que son de gente que todos tienen un puesto informático y hay otra que todos llevan un mono porque están en una refinería. Entonces, lo que hemos comprobado es que incluso trasladando modelos desde España a Perú y de distintas formas de trabajo se repiten unos patrones y se repiten y hay unos beneficios cuantitativamente pueden ser diferentes pero cualitativamente son iguales, los comportamientos son los mismos. Así que al final pensé ¿y yo qué les digo? Digo, pues como os he dicho al principio os voy a contar mi mundo y si podéis sacar algo de ahí pues estupendo. No tengo en mi empresa es una empresa también pequeña si somos también multidisciplinares pues tenemos licenciaturas en Derecho en Historia del Arte Ingenierías no tengo ningún profesional del tema de la documentación. Y no sé si había una pregunta más. Bueno, yo creo en la presentación creo que al principio he dicho que he dicho dos cosas he dicho que nosotros nos habíamos dado cuenta que no éramos buenos en la gestión de la información y que además nos habíamos dado cuenta que había mucha gente que no era buena en la gestión de la información y he dicho que hay una oportunidad. En nuestro caso concreto como nos hemos dado cuenta de que no somos buenos hemos empezado ya a colaborar con gente que nos está haciendo un plan realmente de gestión de la información y además para más datos está en esta sala y si te digo que tiene la camisa rosa pues ya lo vas a encontrar. Pero no y sin hacer la broma realmente yo creo que a nosotros en nuestro caso en nuestro caso nos aporta un valor añadido segurísimo y además nos aporta para ordenarnos nosotros internamente pero además para proponer soluciones eficientes a nuestros clientes. La respuesta es sí. Nosotros tenemos un proyecto de tecnología que es especialmente útil creemos en lo que he denominado en la presentación instituciones de la memoria hemos trabajado además en un primer proyecto de biblioteca con la biblioteca universitaria de la Universidad de Houston y hemos subido ese dataset al Linkin Open Data Cloud por lo tanto lo podéis buscar en el dataset de la CECAM y hemos interpretado Mark 21 lo hemos reinterpretado en SCOS que es un vocabulario más general para generar tesauros no hemos desarrollado todavía la ontología para Mark 21 nos interesa tenemos mismuseos.net que podéis visitarlos os lo he mencionado antes donde hemos subido casi 9000 obras de arte de 5 museos españoles el Prado el Reino Sofía el Bellas Artes de Bilbao el Sorolla y el Greco con un buscador facetado y hemos utilizado el vocabulario que utilizan los conservadores de los museos y que está expresado en la base de datos del CERES por tanto un elemento central del desarrollo de la web semántica es todo el movimiento Open Data y dentro del movimiento Open Data el conjunto de datos que tienen el potencial de crear porque todavía no se han creado muchos de ellos muchos de estos Dataset las instituciones de la memoria y que en Europa se recoge a través de Europeana con relación a si tengo contratado algún documentalista archivero la respuesta es no pero casi seguro que lo vamos a necesitar porque hemos tenido que estudiar muchísimo vocabularios controlados como algunos de los que os he dicho en el caso de didactalia.net que también la podéis visitar que es una base de conocimiento de 50.000 recursos educativos para profesores organizados también en elecciones etcétera hemos conectado ya en didactalia con museos y estamos buscando otro tipo de recursos relevantes de instituciones de la memoria para enriquecer las unidades didácticas ahí hemos tenido que trabajar también con un vocabulario controlado para para la representación de objetos educativos que se llama LOM por lo tanto estamos trabajando con el tipo de materiales que trabajáis vosotros venimos desde la creación de una plataforma tecnológica para generar a partir de todo eso buscadores generadores de contextos etcétera pero nos hemos visto obligados para convertir todo ese potencial tecnológico en utilidades en user el usuario final a entrar en los vocabularios por lo tanto en nuestro roadmap está el que nosotros necesitamos clarísimamente incorporar a un documentalista que además tenga cierta vocación por la tecnología es decir que no solamente tenga vocación por la catalogación y la representación precisa sino también por la explotación en un cierto marco tecnológico bueno sentimos mucho tener que cortar pero tiene que continuar y además seguro que se va completando todo lo que aquí ha salido con las siguientes sesiones agradecemos a vosotros al público las preguntas a los que han intervenido os agradecemos muchísimo lo que nos habéis contado pero os pedimos por favor un momentito nos levantéis porque durante la sesión os han hecho un retrato a cada uno y vamos a haceros entrega de ello aplausos 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 aplausos